Hidrógeno, así como el resto de los grupos, ustedes van a notar que todos comienzan con un ejercicio que es siempre el mismo, que es un ejercicio donde les pide analizar, bueno en el caso del hidrógeno, una serie de variables en particular para este elemento. En el caso del resto de los grupos, les pide analizar la tendencia de esas distintas variables en el grupo. Recuerden, esos ejercicios en general no los vamos a hacer porque tienen todo desarrollado en el teórico y en el libro. Lo único que hay que hacer es leer un poco cómo son las tendencias de esas variables en el grupo. Sí, lo que quiero hacer a pie es no se enfoquen en excepcionalidades, siempre intenten analizar cuál es la tendencia general de cada una de esas variables. Si hay alguna excepcionalidad que sea importante desde el punto de vista conceptual para nosotros, entonces seguramente en el transcurso de la unidad haremos hincapié de alguna manera, ¿sí? Si no solamente tendencia general. Y la otra cuestión que van a ver es que siempre para todos los grupos el elemento cabeza del grupo va a tener propiedades, va a formar compuestos, va a reaccionar, diferente que el resto de los congéneres del grupo. Eso recuerden siempre que tiene que ver con una cuestión del tamaño que es excepcionalmente pequeño en comparación con el resto de los elementos y eso hace que su comportamiento sea diferente al del resto del grupo. Sí, ejercicio número dos es algo que es muy típico cuando hablamos de hidrógeno. Sí o sí tenemos que hablar de interacciones puente de hidrógeno, ¿está? En este caso nosotros tenemos varias interacciones distintas desde la A hasta la D, tenemos cuatro para analizar. Hay una que es puente de hidrógeno y el resto no lo son, ¿sí? ¿Cuáles son las características para poder tener un puente de hidrógeno? Acá lo tenemos en el cuadrito. Tenemos que tener un hidrógeno que tiene que estar unido covalentemente a un elemento muy electronegativo. No cualquier elemento clasifica, ¿sí? Sino que básicamente estamos hablando de nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿está? Nada más que esos tres. ¿Qué va a pasar? Nosotros con esta unión vamos a tener un enlace que va a ser muy polar, donde el elemento va a tener la densidad de carga negativa y el hidrógeno va a tener la densidad de carga positiva. Este hidrógeno va a formar esta interacción de tipo puente hidrógeno con otro elemento que puede o no ser igual al elemento, en este caso A puede ser o no igual a E, que está al elemento al cual el hidrógeno estuvo inhido covalentemente, no es necesario que sea igual. Sí va a aplicar lo mismo para A que aplica para E, o sea que para A vamos a estar hablando de nitrógeno, flúor u oxígeno. Este elemento tiene que tener sí o sí este átomo, por lo menos un par de electrones sin compartir, que van a ser, va a ser la parte negativa, digamos, que va a estar interaccionando con el hidrógeno que tiene una densidad de carga parcial positiva. Y esta es la interacción que nosotros conocemos de tipo puente hidrógeno. Acá tenemos dos ejemplos típicos de sustancias que tienen interacción puente hidrógeno, que son el amoníaco entre sus moléculas y el agua es otra interacción típica, ¿sí? Fíjense, en este caso A es igual a E, estamos hablando de nitrógeno, nitrógeno está unido covalentemente a hidrógeno, el hidrógeno tiene una carga parcial positiva elevada y va a estar interaccionando con el par electrónico sin compartir que se encuentra sobre el átomo central de otra molécula de amoníaco, ¿está? Y en el caso del agua, algo muy parecido, hidrógeno está unido a oxígeno, tiene una densidad parcial positiva bien elevada y va a estar interaccionando con un par electrónico sin compartir de otra molécula de agua del oxígeno, ¿sí? Acá tenemos la definición, que es lo que hemos estado hablando. Y algo para recordar que ustedes lo vieron en el teórico, dentro de una interacción, vamos a verlo acá genéricamente primero, dentro de una interacción puente hidrógeno, nosotros tenemos esta parte de la interacción, que es el hidrógeno unido covalentemente al elemento, esto es lo que nosotros conocemos como donor o donador de puente hidrógeno, mientras que esta parte que tenemos acá, que es aceptora del puente hidrógeno. Si nosotros tenemos que clasificar fuerza de enlace, como nos piden hacer, en este ejercicio vamos a hacer dos cosas, vamos a identificar qué interacciones son interacciones puente hidrógeno y al mismo tiempo vamos a comparar una interacción con la otra y vamos a analizar cuál de ellas es más fuerte. ¿Qué tenemos que mirar para poder distinguir cuál de las interacciones es más fuerte? Básicamente la diferencia de electronegatividad en la zona donora o donadora del puente de hidrógeno. ¿Está? Veamos entonces, en la parte A, acá tenemos, en la parte de la izquierda tenemos hidrógeno unido covalentemente a azufre y después ese hidrógeno interacciona con un átomo de oxígeno. Fíjense lo que dice acá abajo, hacemos el primero en función de lo que dice acá y después vemos los otros. El oxígeno es un oxígeno, perdón, es un átomo que tiene elevada electronegatividad, es uno de los que nosotros estamos considerando, de los elementos que puede llegar a formar interacción puente de hidrógeno y tiene pares electrónicos libres. En este caso funciona muy bien como un aceptor de puente de hidrógeno. ¿Qué es lo que está fallando en este caso? Está fallando la parte donora o donadora del puente de hidrógeno. Nosotros tenemos un hidrógeno, es cierto que con una densidad de carga positiva porque está unido a un azufre que es más electronegativo, pero si ustedes se fijan en las electronegatividades de Pauling, el hidrógeno es 2 con 1, el azufre es 2 con 5. Realmente al azufre no le da la electronegatividad como para poder generar un enlace tan polar como el que nosotros estamos necesitando para que se dé una interacción de tipo puente hidrógeno. Entonces, esta interacción que estamos viendo acá no es un puente hidrógeno, ¿sí? Y veamos qué pasa acá en la segunda. Fíjense, ahora el hidrógeno está unido covalentemente al oxígeno, o sea que acá estamos teniendo una parte dadora del puente hidrógeno que está andando muy bien, ¿sí? Es excelente. ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando el aceptor de puente hidrógeno. Si bien el azufre tiene pares de electrónicos sin compartir, no va a ser una unión o una interacción de tipo puente hidrógeno porque no es ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor. Nuevamente la electronegatividad no es suficientemente alta como para que la interacción tipo puente hidrógeno se dé. O sea que en este caso ninguna de las interacciones son puente hidrógeno. Pero si nosotros tenemos que distinguir cuál es la más fuerte, recordemos que lo mencioné recién, vamos a mirar sobre todo la diferencia de electronegatividad en la parte dadora. O sea que si estamos mirando a azufre hidrógeno y oxígeno hidrógeno, la diferencia de electronegatividad es más marcada en el oxígeno hidrógeno y eso hace que esta interacción sea un poco más fuerte que la que tenemos acá arriba, ¿sí? Pero recuerden ninguna de las dos es puente hidrógeno. Veamos qué pasa en estos casos. Espérenme un segundito que voy a correr todas las barras así puedo ver bien. Acá que tenemos, tenemos flúor, hidrógeno y una interacción con cloro. Díganme ustedes en el chat si la parte dadora está funcionando bien como puente hidrógeno o no. Sí, la parte dadora en este caso funciona bien. El que está fallando es la parte aceptora. El cloro si bien es bastante electronegativo, no es lo suficiente, o sea, no clasifica para que nosotros tengamos una unión de tipo puente hidrógeno. En este caso que tenemos acá abajo, tenemos cloro hidrógeno y tenemos flúor, ahora es al revés, la parte aceptora estaría funcionando bien, pero la parte dadora no, ¿sí? No clasifica para una unión puente hidrógeno porque no tenemos una polarización del enlace cloro hidrógeno que sea lo suficientemente elevado. Si tenemos que distinguir cuál de los, de las uniones es más fuerte, ¿qué dirían ustedes? ¿Cluor hidrógeno o cloro hidrógeno? La primera, ¿sí? Tenemos una mayor diferencia de electronegatividad en la parte dadora, ¿sí? Acá. Entonces, esta interacción que tenemos acá arriba es un poco más fuerte que la segunda que tenemos acá abajo. Veamos los otros dos ejemplos que son similares a lo que hemos estado viendo. Acá fíjense el ejemplo C. El ejemplo C tiene una particularidad y que es la primera de las interacciones que nosotros estamos analizando que sí clasifica como una interacción de tipo puente hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos teniendo hidrógeno que está unido a nitrógeno y ese hidrógeno está interaccionando por puente hidrógeno con el oxígeno. Y en la segunda de las situaciones tenemos oxígeno que está unido con hidrógeno y el hidrógeno interacciona por puente hidrógeno con el nitrógeno, ¿sí? Fíjense que cumplimos todas las condiciones. En la primera de las situaciones, la parte dadora, ¿sí? De puente hidrógeno es esta y tenemos la parte aceptora de puente hidrógeno que es el oxígeno con pares electrónicos sin compartir. Y en la segunda tenemos un enlace bien polar que es oxígeno hidrógeno con un aceptor de puente hidrógeno que es un nitrógeno que tiene pares electrónicos sin compartir. Si tenemos que decir cuál de las dos uniones puente hidrógeno es la más fuerte, nuevamente miramos la electronegatividad, la diferencia, perdón, de electronegatividad en la zona dadora. Nitrógeno e hidrógeno tienen una diferencia de electronegatividad que es un poco menor a la que tiene hidrógeno con oxígeno, o sea que vamos a decir que la segunda configuración de interacción puente hidrógeno en este caso es la más fuerte, como lo tienen escrito por acá, ¿sí? Y después en la última es más parecida a las que veníamos viendo antes, en ninguna de las dos situaciones tenemos interacciones de tipo puente hidrógeno, ¿sí? Fíjense que en este caso en la parte D, a diferencia de lo que veíamos en la parte A y en la parte B, ninguna, no hay nada que esté funcionando, o sea, ni la parte dadora ni la parte, bueno, acá, sí, perdón, la parte exceptora sí está funcionando. Tenemos carbono hidrógeno, la parte dadora no estaría andando bien, mientras que la parte exceptora sí porque tenemos nitrógeno en un caso y oxígeno en el otro con pares electrónicos sin comparte, ¿sí? Pero bueno, ninguna de las dos son interacciones de tipo puente hidrógeno, si tuviéramos que decidir en este caso, fíjense, esto es lo que era diferente a la parte A y a la parte B. Fíjense que acá la parte dadora en ambas situaciones es exactamente lo mismo, carbono hidrógeno, ¿está? Entonces, ahora realmente a mí no me queda otra opción que mirar la electronegatividad de la parte aceptora. ¿Ustedes qué piensan? Que si la parte aceptora es más electronegativa, ¿será más o menos fuerte la interacción? Por ejemplo, en el caso de, exacto, será más fuerte la interacción, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, en la parte del oxígeno, la parte aceptora es un oxígeno que tiene el mayor electronegatividad que en el caso del nitrógeno, entonces la interacción que se produce con el oxígeno tiene mayor fuerza que la interacción que se produce con el nitrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo, como dice acá abajo. ¿A qué viene todo esto? Que ustedes recuerden que la interacción o la unión de tipo puente hidrógeno no es más que un caso particular de un dipolo-dipolo, o sea, son, tal vez no está bueno decirlo tan así, pero en realidad es una interacción de tipo electrostática, ¿sí? Como si fuera un dipolo-dipolo. Esa interacción electrostática, ¿entre qué se da? Entre una zona negativa y una zona positiva. La zona positiva tiene que ser una zona bien, bien positiva, es decir, un hidrógeno que tenga una densidad de carga positiva bien elevada. La única forma que nosotros tenemos de conseguir eso es que ese hidrógeno esté unido a un átomo muy electronegativo, como un nitrógeno, un oxígeno y un pluror. Y al mismo tiempo, en la parte aceptora, yo necesito tener una zona muy negativa, un dipolo muy negativo. Y la única forma que vamos a conseguir de tener eso es justamente tener un átomo como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor con pares electrónicos sin compartir que hacen un dipolo bien, bien negativo. Si nosotros tenemos que comparar zonas dadoras, vamos a buscar aquella que tenga la mayor diferencia de electronegatividad porque entonces vamos a estar encontrando el hidrógeno con una mayor densidad de carga positiva. Y eso mejora la interacción electrostática con la parte aceptora. En un caso como este, donde la parte dadora es exactamente la misma, entonces vamos a buscar una parte aceptora que sea lo más electronegativa posible. De esa manera, mejoramos la interacción de tipo electrostática. ¿Sí? ¿Se entiende? Por acá Luciano me pregunta, si se da puente hidrógeno entre un donor, oxígeno y... ¿Qué tenemos acá? Una trimetilamina sería, por ejemplo. O debe ser entre átomos únicamente unidos a hidrógeno. Bien, entiendo. En este caso nosotros tendríamos una parte dadora que sería oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Que es lo que plantea Luciano. Y después en la zona aceptora estaríamos teniendo un nitrógeno, en este caso, que está sustituido con tres grupos metilos. Lo voy a escribir como para que todos podamos ver de qué se trata la pregunta. ¿Sí? La parte dadora que plantea Luciano sería esta. Y la parte aceptora que él estaría planteando sería un nitrógeno. Ah, me lo junta, ¿sí hago eso? Bueno. Voy a escribir de nuevo. Vuelvo a escribir la parte dadora y la parte aceptora sería un nitrógeno, que en este caso está unido a tres grupos metilos. O sea, que sería una trimetilamina. ¿Está? En este caso, Luciano, no importa que el nitrógeno esté unido a tres grupos metilos, ¿sí? ¿Cómo decía la pregunta? ¿O debe ser en trato? Bien. No importa que esté unido a tres grupos metilos, ¿sí? Lo que me pregunta Luciano es si acá puedo tener una interacción tipo puente hidrógeno o es obligatorio que este nitrógeno esté unido a su vez a hidrógenos. No, no es obligatorio. Yo realmente lo único que necesito es una parte dadora donde tengo el hidrógeno unido covalentemente a oxígeno, nitrógeno o flúor. Y lo único que necesito del otro lado, en la parte aceptora, es un átomo de nitrógeno, flúor o oxígeno que tenga pares electrónicos sin compartir. No importa a quién esté unido. En este caso, en la trimetilamina, en la trietilamina, perdón, lo voy a poner así. Si ustedes hacen la estructura, me quedo ahí arriba. Como difícil dominar esta pizarra. Si ustedes hacen la estructura, les va a quedar un par de electrones sin compartir sobre el nitrógeno, ¿está? Entonces, este par de electrones sin compartir con este hidrógeno unido a oxígeno, perfectamente es capaz de hacer una unión de tipo puente hidrógeno. ¿Sí? Una muy buena pregunta. ¿Se entendió, Luciano? Perfecto. ¿Estamos entonces? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a unión puente hidrógeno? ¿Alguna otra? Bien. Continuamos entonces. El ejercicio número 3 no lo vamos a hacer. Es un ejercicio que les pide comentar la importancia de la presencia de enlaces de hidrógeno en los sistemas biológicos. Si ustedes van un poco a lo que vieron en el teórico con el profe, se van a encontrar que él allí les habló un poco de aquellas estructuras biológicas que tienen enlaces de tipo, o mejor dicho, interacciones de tipo puente hidrógeno que son importantes. Él les habló un poco del ADN, les habló también de las proteínas. Casi que lo pueden encontrar en cualquier libro. Yo quería mostrarles el Atkins. Me parece que tiene algo de eso. No me acuerdo muy bien la sección donde está, pero sé que algo tiene. Y acá, en el Housecroft, si ustedes se fijan, acá tienen, por ejemplo, la importancia también de los puentes hidrógenos en distintas estructuras, como para que puedan ver un poco de lo que les estaba hablando el profe, por ejemplo, en la parte del ADN, después ustedes buscan qué pasa en el caso de las proteínas. El profe les hablaba de que son enlaces, perdón, son uniones. No me gusta tanto la palabra enlace, prefiero unión o interacción de puente hidrógeno porque no es un enlace en sí mismo. Tenemos uniones de tipo puente hidrógeno entre las bases nitrogenadas de las hélices del aluminio. Eso es lo que genera o posibilita la formación de la doble hélice. Si ustedes recuerdan un poco, teníamos cuatro bases, la adenina y la timina, la citosina y la guanina. Adenina se une sí o sí con timina porque fíjense que se unen por medio de dos uniones tipo puente hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se unen a través de tres, que es lo que les estaba comentando el profe. Por eso es que guanina no se une con timina y citosina no se une con adenina. Las uniones sí o sí son de esta manera. Entonces, la idea es que ustedes puedan visualizar un poco en las estructuras biológicas más importantes cuáles son, cuál es la función de las uniones puente hidrógeno y que puedan desarrollar un poco eso. El ejercicio número cuatro tampoco lo vamos a hacer, vamos a pasar directo al cinco. El ejercicio cuatro, como para que lo tengan presente, tienen distintos hidruros. Lo que tienen que hacer es nombrarlos y clasificarlos. Recuerden que el profe les mencionó que los hidruros que se formaban son los salinos, los moleculares y los interpiciales o metálicos. Tienen una filmina que está dedicada a eso, donde les habla un poquito de las características de cada uno y cómo los hidruros están conformados. En función de esa clasificación, ustedes tienen, además tienen una filmina muy linda donde tienen una tabla periódica y están resaltados qué tipo de elementos hacen, qué tipo de hidruros. En base a eso pueden clasificar los hidruros que tienen ahí en el ejercicio y los no. De paso repasan también un poco las propiedades. Vamos entonces al ejercicio cinco. ¿Ves acá quedó un efecto? Bueno, voy a ir para atrás. Ya que estamos los vamos viendo entre todos. El ejercicio cinco nos pide explicar las siguientes afirmaciones. En la afirmación A tenemos el hidrógeno puede generarse por medio de la reacción de zinc con ácido mineral diluido, pero no a partir de cobre con ácido diluido. Esto es extremadamente parecido a un ejercicio que vimos en Redox. Era con cobre también, pero me parece que el otro metal no era así. Ya no me acuerdo cuál era. era magnesio, ¿sí? Pero bueno, es básicamente lo mismo que vimos en ese ejercicio aquella vez. Si nosotros planteamos un poco las hemirreacciones, si lo que estamos queriendo hacer es liberar hidrógeno gas, este hidrógeno de dónde proviene? Proviene de la reducción del protón, que en este caso viene del ácido mineral, mineral que en la parte de Redox trabajábamos con ácido clonhídrico, pero básicamente puede ser cualquier ácido mineral, ¿sí? Acá está puesto de forma genérica. Esta reducción que tenemos de protón a hidrógeno gas, ya sabemos que está definida como referencia y corresponde a cero voltios, ¿está? Y después, por supuesto, la oxidación en uno de los casos va a ser de zinc a zinc 2+, y en el otro caso va a ser de cobre a cobre 2+. Cuando vimos Redox ya hablamos de por qué no pasábamos a cobre más uno. Recuerden que el cobre más uno es una especie que desproporciona, entonces cuando pasamos de cobre lo hacemos a cobre 2+, directamente, ¿sí? Acá el ejercicio nos dice que justamente la reacción con cobre no se produce, que es lo que estamos viendo acá al costado, simplemente para ver por qué no se produce, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, ¿sí? La red 2 que sea espontánea, que tenga una FEM de celda estándar que sea superior a cero. Entonces lo que vamos a hacer es buscar los potenciales estándar que corresponden al ánodo, porque ya sabemos que el decátodo es cero. Para encontrar los del ánodo vamos a los diagramas del Atimer que ustedes tienen en la guía, y fíjense, en el caso del zinc, nosotros estamos teniendo una oxidación porque estamos buscando potencial del ánodo, o sea que damos vuelta el signo de reducción acá y nos quedaría 0.762 positivo, si lo sumamos con el cero del cátodo, el potencial de celda nos queda positivo, ¿sí? O sea que la reacción es una reacción espontánea y se da. Si nosotros sumergimos un pedacito de zinc metálico en una solución de un ácido mineral, vamos a ver que se desprende en burbujas de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué pasaba en el caso del cobre? En el caso del cobre pasaba que si nosotros nos vamos al diagrama del Atimer y extraemos el potencial para la oxidación de cobre a cobre 2+, el potencial tiene que ser negativo, menos 0.34. Cuando lo sumamos al cero del cátodo nos encontramos con que el potencial de celda es un potencial negativo. La reacción, por lo tanto, no es espontánea y entonces no se da, ¿sí? Exactamente lo mismo que vimos para ese ejercicio en la parte de Redox, nada más que lo volvemos a repasar para aprovechar y darle un repaso a todos estos temas y seguimos trabajando con la importancia del hidrógeno en distintas reacciones. Vamos con la parte B. Aquí en la parte B se va a cortar en unos minutitos, pero bueno, sigo hasta donde lleguemos. Tenemos que contrastar dos estructuras, tenemos amoníaco por un lado, hidroxilamina por el otro, la afirmación dice, en fase gaseosa los momentos dipolares de amoníaco e hidroxilamina son 1.47 de BAI y 0.59 de BAI respectivamente. Recuerden que el momento dipolar, tanto el momento dipolar de enlace como la resultante de los momentos dipolares de enlace que nos da el momento dipolar de la molécula, son magnitudes vectoriales, por eso siempre las representamos a través de vectores y son iguales a la distribución de la carga, multiplicado por la carga del electrón, por la distancia, está como todo momento, fuerza por distancia, está definición de física. En este caso la fuerza para nosotros viene dada por una carga, la carga es expresada en Coulomb y la distancia es la distancia entre los núcleos de los distintos átomos, que si la expresamos en metro para que quede en sistema internacional, Coulomb por metro es igual a de BAI, que es lo que estamos teniendo acá. Más allá de eso, eso es como para que ustedes interpreten un poco los valores, el amoníaco tiene una resultante mucho más grande que la que tiene la hidroxilamina, nosotros deberíamos ser capaces de proponer una explicación a esa situación. Fíjense entonces, les decía cómo están dibujados los momentos de enlace y el momento dipolar resultante para la estructura del amoníaco. Esto es algo que ya hemos hecho varias veces, lo venimos haciendo desde química general, o sea que no creo que ustedes tengan demasiado problema en esto, lo repasamos por las dudas. Entonces, para determinar los momentos de enlace, lo que tenemos que hacer es analizar las electronegatividades de los átomos involucrados en el enlace. El hidrógeno, ya lo hemos visto, tiene una electronegatividad de Pauling de 2.1, mientras que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3.05. Entonces, como el nitrógeno es el más electronegativo, se va a producir en cada uno de estos tres enlaces que tenemos acá un desplazamiento de la densidad electrónica de manera tal que la densidad parcial positiva nos va a quedar sobre los hidrógenos y la densidad parcial negativa nos va a quedar sobre el nitrógeno, ¿sí? Por supuesto que el nitrógeno acá tiene un par electrónico sin compartir. Ustedes a veces pueden llegar a ver acá dibujado como si fuera otra especie de momento de enlace, que en realidad no lo es porque no es un enlace en sí mismo, pero sí lo que está sucediendo es que nosotros tenemos el nitrógeno ya con una densidad parcial negativa y tiene incluso un par de electrones sin compartir que es prácticamente como si fuera una carga negativa extra, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros tenemos acá, todo este dipolo que tenemos en esta zona de la molécula es la parte negativa, mientras que esta zona de abajo de la molécula en este caso es el dipolo positivo o la parte positiva de la molécula, ¿sí? Fíjense que todos los momentos de enlace en este caso apuntan todos hacia arriba, o sea que nosotros si llevamos estos vectores a un sistema cartesiano y definimos cuál es la resultante de todos estos momentos vectoriales, nos va a dar una resultante hacia arriba, ¿sí? En este caso, cuya magnitud va a ser igual a 1.47 de ebay. ¿Qué pasa en la hidroxilamina que es diferente a lo que sucede en el amoníaco? Bueno, acá ustedes lo están viendo. La hidroxilamina es como si nosotros tomáramos uno de los hidrógenos del amoníaco y lo sustituyéramos por un grupo hidroxil, oxidrilo o hidróxilo, que es este que estamos teniendo acá. ¿Por qué el grupo oxidrilo acá tiene esta estructura angular? Bueno, recuerden que el oxígeno no están dibujados acá, pero tiene dos pares electrónicos sin compartir ubicados en esta zona. ¿Sí? A ver si... Si lo podemos llegar a dibujar. Bien, entonces eso es lo que hace que esta zona de la molécula tenga una estructura angular y por supuesto esta zona tiene una estructura en la geometría de tipo piramidal, si lo miro como geometría molecular, igual que hicimos en este caso. Entonces sustituimos un hidrógeno por un grupo oxidrilo, se forma la hidroxilamina. ¿Y qué pasó cuando nosotros hicimos esa sustitución? Bueno, básicamente reemplazamos un átomo de hidrógeno por un átomo de oxígeno que tiene una electronegatividad más alta que el nitrógeno. Estamos hablando para el oxígeno de una electronegatividad de Pauling de 3,5. ¿Sí? Entonces, como el oxígeno tiene una electronegatividad mayor que el nitrógeno, el grupo oxidrilo en este caso está generando un efecto de tipo negativo. Es decir, está tomando o está retirando densidad electrónica del nitrógeno. El momento de enlace que nosotros tenemos que dibujar es entonces hacia el oxígeno. Y cuando nosotros ya llevamos estos tres vectores a un sistema cartesiano y sacamos la resultante, como este momento de enlace, este vector, tiene un sentido que es opuesto al de estos dos, entonces, por supuesto, la resultante nos va a seguir dando un momento hacia arriba, es decir, apuntando hacia el par electrónico sin compartir del nitrógeno, pero ahora con una magnitud que va a ser inferior a la magnitud que teníamos para el amoníaco. ¿Sí? Obviamente que, bueno, acá tienen una explicación reducida de lo que acabamos de conversar. Acá hay algo extra que también es interesante. Tanto el amoníaco como la hidroxilamina, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo se comportan? ¿Como base o como ácido? Si tuvieran que decidir. Exacto. ¿Como base? ¿Qué tipo de base? Muy bien. Excelente. Base de Lewis. Si estamos hablando de base de Lewis, estamos hablando de que la estructura tiene un par electrónico sin compartir que va a ceder a una especie que se va a estar comportando como ácido. En este caso, el par electrónico sin compartir que se va a estar cediendo para que las especies trabajen como base de Lewis, en el caso del amoníaco es este, y en el caso del hidroxilamina es este que tenemos acá. Es el par electrónico sin compartir que está sobre el nitrógeno. Fíjense, si nosotros tenemos que comparar cuál de las dos estructuras es más básica, acá se los está diciendo, el amoníaco es más básico que la hidroxilamina. La hidroxilamina tiene una tendencia que es menos básica que el amoníaco. Si ustedes tuvieran que proponer una explicación de por qué puede ser que el amoníaco sea una base de Lewis más fuerte, ¿a alguien se le ocurre por qué puede llegar a pasar eso? Mayor momento dipolar. Tiene que ver con el momento dipolar, pero en el sentido siguiente, que cuando nosotros estamos hablando de un comportamiento de, exacto, ahí está, esa es la oración que me estaba faltando para completar la explicación, ¿sí? La disponibilidad del par electrónico sin compartir. Si nosotros estamos hablando de que esta estructura se comporta como una base de Lewis, estamos hablando de que estos electrones sin compartir, decíamos, son los compartidos para que esto trabaje como base, ¿sí? Ahora, tenemos que hablar un poco de la disponibilidad de ese par electrónico sin compartir. Si este par electrónico está más disponible para compartirse, entonces la estructura va a trabajar como una base de Lewis más fuerte. Si este par electrónico está menos disponible para ser compartido, entonces la basicidad de la estructura va a ser menor. Cuando nosotros compartimos, perdón, comparamos momentos dipolares entre el amoníaco y la hidroxilámina, el objetivo justamente era ese. En el caso del amoníaco, el nitrógeno, que es bastante más electronegativo que el hidrógeno, tiene una densidad de carga parcial negativa suficiente como para disponer bastante bien de este par electrónico sin compartir para ser cedido a una especie que trabaje como ácido de Lewis. O sea que en el caso del amoníaco, este par electrónico está bastante disponible y eso es lo que hace que esto trabaje como una base de Lewis más fuerte. En el caso de la hidroxilámina, cuando sustituimos uno de los hidrógenos por el grupo oxidrilo y ya entró el oxígeno a robarle un poco de densidad electrónica al nitrógeno, el nitrógeno, para compensar un poco esa situación, ¿qué va a hacer? Va a retener un poco más este par electrónico sin compartir. O sea que los electrones van a estar menos disponibles para ser cedidos a un ácido de Lewis. Por lo tanto, la hidroxilámina se comporta como una base de Lewis, pero con menor fuerza que el caso de la monía. Eso es lo que tienen escrito por acá abajo. Obviamente que ambas estructuras, ambas especies tienen la posibilidad de generar, en la cual también podemos llegar a analizar un poco que interviene justamente la disponibilidad de este par electrónico sin compartir, pero en definitiva esa capacidad de formar uniones de tipo puente hidrógeno es lo que hace que analicemos las estructuras en esta unidad. La próxima afirmación nos dice lo siguiente. Soluciones sólidas de ploruro de amonio adoptan estructuras que son similares al hielo. La estructura del hielo ustedes la vieron en el teórico con el profe, es una estructura bastante particular, que es esta que estamos teniendo acá a la derecha. Fíjense, acá tenemos las esferas más grandes, son los átomos de oxígeno, y las más chiquitas y más oscuras son los hidrógenos. Entonces acá estamos teniendo una molécula de agua, y acá por ejemplo tenemos otra molécula de agua. Entonces la interacción que se produce entre el hidrógeno de una de las moléculas de agua y el par electrónico sin compartir de otra molécula de agua, el par electrónico del oxígeno, es lo que clasificamos nosotros como unión de tipo puente hidrógeno. ¿Qué es lo que hacen estas uniones de tipo puente hidrógeno? Bueno, crean justamente esta estructura, que es la característica más importante que tiene, es que es una estructura abierta, bastante rígida, a causa de la presencia de estos puentes de hidrógeno, y esa estructura abierta justamente lo que hace es darle la característica a este hielo de que posee una densidad inferior a la del agua líquida. Cuando se produce la fusión, estos puentes de hidrógeno colapsan parcialmente, y es lo que hace que pasemos de un estado sólido a un estado líquido. ¿Cuál es la similitud que tiene esta estructura con la estructura del fluoruro de amonio? Fíjense, el fluoruro de amonio, nosotros tenemos un añón, que es un añón fluoruro, y el catión es un catión amonio. Si bien la estructura del hielo es una estructura molecular, si ustedes se fijan es un sólido molecular, mientras que el fluoruro de amonio es un sólido cristalino, es decir, es un sólido iónico, está formado por aniones y cationes, existe la posibilidad de que se produzcan uniones de tipo puente hidrógeno entre el fluoruro, que sería la parte aceptora de puente hidrógeno, tiene electrones como para generar la unión, y el catión amonio, que estaría siendo la parte dadora de puente hidrógeno, ya que tenemos cualquiera de estos hidrógenos que está unido al átomo de nitrógeno. Recuerden que cuando nosotros hablamos de interacciones, de uniones, de enlace, normalmente hacemos referencia por ahí al enlace o a la interacción que es como que la más importante, la de mayor magnitud, la que nos está dando las propiedades que nosotros vemos más macroscópicas de las sustancias. Pero eso no quiere decir que no existan otro tipo de interacciones que estén acompañando a esa interacción primaria. En este caso nosotros tenemos interacciones de tipo electrostática, pero además de las interacciones electrostáticas típicas, tenemos también interacciones de tipo puente hidrógeno, que a su vez son interacciones de tipo electrostática. O sea, que tengamos, que hagamos referencia a una interacción no implica que no podamos hacer referencia a otra. Acá tenemos la estructura del fluoruro de amonio, que como que no se ve mucho, entonces yo busqué otras grafiquitas. Que bueno, no son las mejores imágenes, pero como que no está sencillo de encontrar. No sé por qué, si ustedes buscan estructura del fluoruro de amonio, no aparece tan fácil. O sea que bueno, las gráficas podrían tener mejor calidad, pero esto es lo máximo que pude encontrar. Fíjense que si las ponemos de esta forma, una al lado del otro, acá realmente vemos que las estructuras son completamente similares una con la otra. A la derecha estamos teniendo el hielo, tenemos las moléculas de agua con su geometría molecular angular típica, y tenemos las interacciones de tipo puente hidrógeno entre una molécula y la otra. ¿Cómo es esta estructura? Esta estructura es una estructura de tipo gursita, ustedes ya la conocen. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La estructura gursita parte de una... ¿Qué me quedaron esos electrones acá dando vuelta? Ahí está. La estructura de tipo gursita tiene una red de aniones que está formando una estructura tipo HCP, que en realidad es una HCP expandida, no es una HCP exactamente igual a la que nosotros conocemos, o por lo menos con las mismas dimensiones, pero sí tiene la pinta, que es lo que estamos viendo acá. Y la estructura gursita, recuerden que tiene la mitad de los huecos tetrahédricos ocupados. Si nosotros miramos una parte de la celda HCP, que es la que tenemos resaltada acá en negro, estamos viendo esta parte de la estructura gursita, que fíjense que es exactamente igual a la que tiene el hielo y el fluoruro de amor. O sea que en ambas situaciones estamos teniendo este tipo de estructura para los concuerdos. Para la estructura tipo gursita, fíjense, número de coordinación de cationes a aniones 4, los entornos de coordinación son los mismos, son entornos de coordinación de tipo tetrahédrico. Recuerden que en el caso del hielo el sólido es un sólido molecular, o sea que las estructuras que están ubicadas en los interticios y en los puntos reticulares de la red, no son iones sino que son moléculas de agua y las interacciones son tipo puente hidrógeno. En el caso del fluoruro de amor, nosotros tenemos los aniones que están formando la HCP expandida y en los huecos tetrahédricos, en los interticios, estamos teniendo el cationamone. Y después, por supuesto, se producen las interacciones de tipo puente hidrógeno entre el fluoruro, que como ya dijimos, es la parte aceptora, y el nitrógeno-hidrógeno en el amonio, que sería la parte de la adora. Ambas estructuras son bastante rígidas, son expandidas, o sea que los compuestos tienen baja densidad. Y como dice acá la filmina anterior, esta característica hace que el fluoruro de amonio sea la única sustancia prácticamente que puede llegar a formar cristales mezclados con el agua, es decir, soluciones sólidas. Se cree que la ventaja justamente de que el fluoruro de amonio pueda hacer esto con el agua es básicamente porque la parte nitrógeno-hidrógeno, que sería la adora de puente hidrógeno en el cationamonio, puede llegar a, o mejor dicho, lo hace, formar interacciones de tipo puente hidrógeno con los pares electrónicos sin compartir del oxígeno del agua. Esa interacción de tipo puente hidrógeno que se produce entre el agua y el fluoruro de amonio hace que entre la parte de amonio, básicamente, hace que un compuesto sea soluble con el otro. Si estamos hablando de cuán soluble es la sal sólida, esto es un sólido blanco, cristalino, a temperatura y presión ambiente, por unos cristales prismáticos así bastante bonitos, es muy muy soluble en agua. Si, a temperatura ambiente yo creo que tiene una solubilidad de 80 gramos cada 100 mililitros, una cosa así, realmente es muy muy soluble. Veamos qué pasa en la parte D. Última de las afirmaciones. Nos dice hidruro de litio, es más, es, el hidruro de litio es como el más estable de los hidruros del grupo 1 o es más estable que los otros hidruros del grupo 1. Recordemos que los hidruros de los metales alcalinos son todos hidruros salinos, son compuestos iónicos donde el metal está formando el cation, mientras que el hidrógeno entonces asume la carga negativa, sería el anión hidruro, es hidrógeno menos, que es el que tenemos acá. Como todo compuesto iónico, si nosotros queremos evaluar estabilidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar energía reticular, que lo tenemos acá abajo. Fíjense, acá les dice que todos estos hidruros tienen en generar una estructura tipo salgema, como para que refresquemos eso y lo tengamos presente. ¿A qué era igual la energía reticular o por lo menos cuáles son las proporcionalidades más importantes? Es directamente proporcional a la carga, inversamente proporcional a la suma de los radios. La carga en este caso, como que mucho sentido analizarla, no tiene, porque el hidruro siempre tiene carga menos 1 y cualquiera de los cationes de los metales alcalinos tiene carga más 1, entonces lo que nosotros necesitamos mirar fundamentalmente es la suma de los radios. El radio del anión es constante, hidrógeno menos, mientras que el radio de cation, ¿qué va a pasar? Aumenta a medida que nosotros bajamos en el grupo. Fíjense que acá tienen todos los valores. A medida que nosotros bajamos en el grupo, entonces, si el radio aumenta, ¿qué pasa con la energía reticular? Disminuye, ¿sí? Entonces, si disminuye la energía reticular, disminuye la estabilidad del hidruro a medida que bajamos en el grupo. Yago, levantase la mano, no sé si fue un error o necesitabas consultar algo. Pues sin querer, sí, a veces pasa. Estamos, esa sería la versión más simple de hacer una explicación, nada más en términos de energía reticular. Acá lo que yo hice fue agregarles una filmina donde podemos hacer un análisis, digamos, un poco más interesante en función de los delta H estándar de formación y los delta G estándar de formación para los hidruros del grupo 1. Haciendo uso de qué? De un ciclo termodinámico que lo utilizamos bastante para analizar, por ejemplo, solubilidades y carácter reductor tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. Miren lo que yo les puse acá arriba, ¿sí? Cuando nosotros formamos un compuesto sólido, como por ejemplo un hidruro salino, ¿qué está pasando? Estamos pasando de una, de cationes, bianiones en estado gaseoso a una, formar una red cristalina que va a ser sólida a temperatura ambiente. Esto desde el punto de vista de la entropía implica un cambio negativo, ¿sí? En una variación negativa en la entropía. Por lo tanto, si nosotros necesitamos que sea favorable la síntesis de C o la formación de hidruro de litio, tenemos que enfocarnos básicamente en la entalpía de formación porque eso va a ser, como dice acá, la fuerza motriz para determinar la, el delta G estándar de formación de ese hidruro sólido, ¿sí? Que ese delta G sea negativo. Como el delta S sí o sí es negativo, entonces necesitamos un delta H lo más negativo posible para que la formación del hidruro sea espontánea o esté termodinámicamente favorecido, ¿sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es justamente mirar qué pasa con los delta H estándar de formación para los hidruros del grupo 1. Armamos el ciclo termodinámico, fíjense, tenemos el metal en estado sólido, aplicamos energía de sublimación y tenemos el metal en estado gas, primera energía de ionización y tenemos el cation gaseos. En el caso del hidrógeno tenemos energía de disociación, luego tenemos afinidad electrónica y obtenemos el anión hidruro y luego cation y anión en estado gas nos da la red cristalina a través de la energía reticular, ¿sí? Si nosotros combinamos la formación de, perdón, combinamos el metal en estado sólido con el hidrógeno en estado gas, nos da como resultado el delta H estándar de formación para el hidrógeno sólido y eso termina de cerrar el ciclo. Si analizamos qué es lo que sucede en la parte de los delta H de sublimación, las energías de ionización y qué es lo que pasa con la energía reticular, ¿qué es lo que vemos? La energía reticular nosotros vimos hace un ratito que disminuye o se hace menos negativa a medida que nosotros bajamos en el grupo porque se agranda los cationes. ¿Qué pasa con el delta H de sublimación y la energía de ionización? También van a disminuir a medida que bajamos en el grupo, en este caso se hacen menos positivas. ¿Por qué? Porque al bajar en el grupo se hace más débil el enlace metálico, entonces eso hace que disminuya la energía de sublimación y al mismo tiempo los electrones más externos se ubican más lejos del núcleo, por lo tanto las energías de ionización también disminuyen. ¿Cómo analizamos entonces qué pasa con el delta H de formación? Bueno, se complica un poco porque en realidad si ustedes se fijan está todo variando de la misma manera. La energía de ionización y el delta H de sublimación, que son energías consumidas en el proceso de formación del sólido, disminuyen a medida que bajamos en el grupo. Pero al mismo tiempo la energía reticular que vendría a favorecer la formación del sólido, también disminuye a medida que nosotros bajamos en el grupo. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los factores está pesando más? ¿O cuál de los factores tiene mayor importancia? Fíjense que yo se los he puesto acá abajo. Con el pequeño radio que tiene el anión hidruro, eso hace que la mayor importancia la tenga la energía reticular. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que nosotros tengamos en el radio... ...del cático... ...tengamos... ...para el sólido. Litio, por ejemplo. Miremos los dos extremos del grupo y veamos cómo son las tendencias. En el caso del litio, sí, formar el hidruro consume mucha energía de sublimación, consume mucha energía de ionización, pero al mismo tiempo la energía reticular del compuesto que se forma es tan grande, es decir, la energía, la estabilidad del compuesto que se forma es tan elevada, que compensa sin ningún problema el gasto energético que nosotros tuvimos que hacer en la ionización y en la sublimación. Y entonces fíjense que el delta H estándar de formación es un delta H estándar de formación bastante negativo, ya que eso quiere decir que el proceso de formación del hidruro de litio está favorecido termodinámicamente. En el caso del cesio, ¿qué sucede? El proceso de formación del hidruro también está favorecido termodinámicamente, pero fíjense que es menos negativo el delta H de formación que en el caso del litio, o sea que si nosotros comparamos estabilidad, el hidruro de cesio es menos estable que el hidruro de litio, que es lo que habíamos dicho antes. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, si bien la sublimación y la ionización del cesio consume menos energía, también la energía reticular de la formación del sólido es menos negativa, ¿está? Es un proceso menos favorecido termodinámicamente. Entonces acá la energía reticular compensa, pero compensa menos que en el caso del litio, la energía consumida para la ionización y la sublimación. Eso hace que el delta H estándar de formación sea negativo, pero sea menos negativo que en el caso del litio. Si nosotros lo queremos ver en términos de energías libres estándar de formación, vamos a ver una tendencia muy parecida que en el caso de los delta H, nada más que, bueno, los delta G lo que tienen de positivo es que tienen en cuenta tanto el delta H como el delta S del proceso. Pero miren también, acá yo se los puse, que al bajar en el grupo, el delta G estándar de formación se hace menos negativo, lo que implica que la estabilidad de los hidruros disminuye al bajar en el grupo, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? ¿Sí? O sea que para hacer este análisis no es suficiente tener en cuenta solo las energías reticulares. Las energías reticulares es solo una parte del análisis. ¿Es suficiente para esta pregunta en particular? Sí. La tendencia de las energías reticulares anda bastante bien como para determinar la estabilidad de los hidruros. ¿Qué es lo positivo de trabajar con ciclos termodinámicos como este? Que nos acostumbra un poco al análisis que vamos a hacer después para la parte de carácter reductor y para la parte de solubilidad, donde ahí sí o sí ya tenemos que trabajar con ciclos que son más del estilo de este. En este caso en particular con hacer el análisis de energías reticulares es suficiente. Pero es interesante que podamos ya pensar qué es lo que pasa con el resto de las variables en términos de un ciclo termodinámico. ¿Sí? Bien. Estamos hasta acá. Con esto cerraríamos la parte de hidrógeno. Les queda entonces a ustedes simplemente el ejercicio 1, 3 y 4 para completa. Por supuesto, cualquier duda sobre esto, en la clase que viene me pueden preguntar. Vamos entonces con grupo 1. Para el grupo 1, lo mismo que dije para hidrógeno, comenzamos con este resumen de variables que ustedes tienen que analizar un poco cuál es la tendencia que tienen a lo largo del grupo, y hacia arriba o hacia abajo. El ejercicio número 7 es un ejercicio que ya hemos trabajado antes. Me parece que la guía nueva, si no me equivoco, todavía está. Es un ejercicio en términos de energía, de frecuencia, de longitud de onda. Lo hemos trabajado ya varias veces, así que se lo dejo para que ustedes lo lean. Si tienen alguna duda, me consultan. La clase que viene, si quieren, podemos ver resultados numéricos. Vamos directamente al ejercicio 8. El ejercicio 8 en la parte A nos pide explicar por qué los metales alcalinos son blandos y tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Esto, el profe se los mencionó en el teórico, tanto para el grupo 1 y es verdad también para el grupo 2, que tiene que ver prácticamente con la debilidad del enlace metálico. Y casi que solo con eso y nada más. ¿De dónde viene la debilidad del enlace metálico? Lo estamos viendo acá a la izquierda. Recuerden que los metales alcalinos, todos tienen un solo electrón en el nivel de valencia. Por lo tanto, cuando se forma el enlace metálico y se genera la banda, esta banda que se forma es una banda que está medio llenar, porque cada uno de los átomos aporta un solo electrón a los orbitales moleculares. Ese aporte de ese solo electrón hace que el enlace metálico sea un enlace metálico relativamente débil, que es lo que tienen puesto acá en el cuadrito. Y es por eso que, en general, si ustedes comparan grupo 1 con grupo 2, en el grupo 2, cada uno de los átomos aporta dos electrones al enlace metálico. Fíjense que en el grupo 2 el enlace metálico es de mayor magnitud entonces que el enlace metálico en el grupo 1. Por lo tanto, si comparan puntos de ebullición, puntos de fusión, si comparan energías de sublimación, van a ver que para el grupo 2 son todas más elevadas que en el caso del grupo 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando bajamos en el grupo? Fíjense, acá tienen puestos los puntos de ebullición, todos disminuyen al bajar en el grupo. Acá tenemos una tablita donde tienen puntos de fusión y ebullición. También todos disminuyen al bajar en el grupo. Por supuesto, los de ebullición son más altos que los de fusión. Y acá tenemos delta H de atomización, que es prácticamente lo mismo que una energía de sublimación. También disminuye al bajar en el grupo. ¿Qué les parece a ustedes de por qué todas estas cantidades al bajar en el grupo disminuyen? Si ustedes tuvieran que decir algo. Exactamente. Aumenta la distancia de enlace. ¿Sí? Se hacen los átomos más grandes porque tenemos un nivel cuántico principal más alto, un número cuántico principal más alto. Los electrones están todos ubicados más lejos del núcleo o los orbitales son más difusos. De la forma que ustedes quieran explicarlo, no hay ningún problema. ¿Y qué va a pasar? Cuando se forma el enlace metálico, ustedes no pierdan de vista que esta banda se genera a partir de un solapamiento entre orbitales. Cuando los orbitales se hacen muy grandotes, se hacen muy difusos, el solapamiento frontal que da origen a estas bandas o incluso el solapamiento lateral, son menos efectivos. La zona de solapamiento o el espacio que se solapa no es tan grande como justamente cuando tenemos orbitales que son más pequeñitos o más compactos. Entonces, cuando bajamos en el grupo y los orbitales se hacen más difusos y las zonas de solapamiento son menores o el solapamiento es menos efectivo, las distancias de enlace se alargan, como decía Stibels, y los enlaces se hacen también un poco más lábiles. Toda esa debilitación que nosotros tenemos del enlace hace justamente que los puntos de ebullición y los de fusión disminuyan y que el delta H de vaporización o de sublimación se haga menos positivo también. Vamos a ver qué pasa en la parte B. En la parte B nos pide determinar el delta H de la reacción que tenemos, me voy a correr esto, tengo que correr todas las barras, de la reacción que tenemos de metal sólido a el catión metálico acuoso más electrón. ¿Esto qué es? No es más ni menos que un proceso de oxidación. Fíjense que además de darse la oxidación a raíz de la energía de ionización, también esta oxidación viene acompañada por una cierta energía de hidratación. Esto es lo que decíamos la clase pasada cuando comenzábamos y respondíamos dudas de Redox, que yo les mencionaba que siempre tengan presente que tanto los procesos de oxidación como los de reducción se dan en un medio acuoso, o sea que no nos podemos olvidar de qué es lo que está pasando con la energía de hidratación. Entonces acá tenemos que analizar básicamente tres variables. El delta H es sublimación porque el metal sólido tiene que pasar a metal gaseoso. La ionización porque pasamos de el átomo neutro gas al catión monopositivo gas. Es por eso que tenemos que hacer una sublimación sí o sí, porque recuerden que la definición de energía de ionización sí o sí es en términos de un estado gaseoso. Entonces sublimamos primero, ionizamos después, y por último hidratamos. O sea que pasamos del catión en estado gas al catión en estado acuoso. Eso es lo que ustedes tienen resumido acá en el ciclo termodinámico y es lo que les decía recién. Tal vez para la pregunta anterior podemos escaparnos del ciclo termodinámico, pero ya para esta no. ¿Cuál es la idea del ciclo termodinámico? Bueno, siempre más o menos lo mismo. La suma de estos tres procesos que estábamos hablando recién nos da como resultado el delta H total asociado al proceso en este caso de oxidación porque estamos trabajando con metales alcalinos. Si nosotros analizamos un poco lo que vemos en estos valores, en la sublimación, la ionización y el delta H hidratación, fíjense que es muy parecido a lo que analizábamos recién. Al bajar en el grupo ya sabemos que el enlace se hace menos positiva. Se hace menos positiva y la energía de ionización se hace menos positiva también y disminuye por esto de que los electrones están más alejados del núcleo porque los átomos son más discusos. El hecho de que estas dos energías se hagan menos positivas nos favorece justamente al proceso de oxidación porque no se olviden que estas dos energías son energías consumidas en este proceso. ¿Está? Y por otro lado tenemos el delta H de hidratación que el delta H de hidratación recuerden que favorece el proceso de oxidación. A nosotros se nos está formando un cation que tiene una elevada densidad de carga o un elevado parámetro electrostático o sea que la entalpía de hidratación es muy negativa. La entalpía de hidratación entonces es capaz justamente de compensar el consumo energético que nosotros tenemos para crear ese cation en primera instancia. De acuerdo a cuán bien el delta H de hidratación compense la energía que nosotros tenemos que insumir en el proceso bueno, eso va a hacer justamente que el resultado sea un mejor agente reductor o un peor agente reductor que es lo que estamos viendo acá a la izquierda. ¿Qué pasa entonces en el caso del grupo 1 puntualmente? En general solemos comparar los dos extremos del grupo que es el litio con el cesio. Estos que tenemos acá son los potenciales escritos obviamente como reducción fíjense que el litio y el cesio son agentes reductores que tienen una fuerza extremadamente parecida es prácticamente lo mismo. en términos de consumos energéticos que tenemos acá energía sublimarlo y mucha energía ionizarlo. Pero una vez que formemos el litio más como la densidad de carga es tan elevada porque el radio es chiquito la entalpía de hidratación va a ser muy muy negativa. La más negativa del grupo. Esta entalpía de hidratación compensa el gasto energético que tuvimos que hacer para crear el cation y eso hace que el resultado sea en definitiva que el litio es un buen agente reductor. Es decir tenemos una tendencia termodinámica bastante favorable hacia la oxidación de el litio a litio más acuoso. Y en el caso del cesio pasa algo similar como el cesio es el último del grupo el más grandote nos cuesta la menor energía sublimarlo la menor energía ionizarlo pero cuando lo queremos hidratar como tiene la menor densidad de carga el del tache de hidratación es el menos negativo de todo el grupo. Entonces si bien el del tache de hidratación no es el más negativo que nosotros tenemos como los consumos energéticos son los más bajos entonces el del tache de hidratación nos alcanza bárbaro para poder compensar los consumos energéticos y fíjense que la oxidación de cesio a cesio más acuoso está igualmente favorecida que en el caso del litio. ¿Está? Acá el ejercicio nos pide puntualmente ordenar los elementos de acuerdo al carácter reductor. Si nosotros nos fijamos entonces litio y cesio son los que más fácil se oxidan por lo tanto son los mejores agentes reductores del grupo y son muy parecidos unos con el otro. Decíamos entonces ¿qué pasa con rubido y con potasio? Fíjense que entre sí también el carácter reductor es muy parecido miren los potenciales son iguales ¿sí? Menos 2 con 94 menos 2 con 94 escritos como potenciales de reducción miremos qué pasa en términos de las energías en ambos casos tenemos delta H de hidratación que son más positivos que el cesio perdón más negativos que el cesio pero son menos negativos que en el caso del litio al mismo tiempo la sublimación y la ionización nos cuesta más energía que para el cesio pero menos energía que para el litio ¿sí? caen así como que al medio de la tendencia y los tenemos a los dos acá y el sodio es el que tiene el carácter reductor menor de todos ¿sí? fíjense que de todas maneras la tendencia a la oxidación es muy elevada el potencial de oxidación es 2,71 ¿sí? que en realidad para el sodio inclusive que es el menos reductor del grupo el delta H de hidratación que tiene es lo suficientemente negativo como para compensar sin ningún tipo de problema la energía de ionización y el delta H de sublimación o sea que si nosotros tenemos que hablar del carácter reductor de los elementos del grupo 1 en general todos los metales alcalinos son muy muy buenos reductores fíjense también los valores de los potenciales 3, 2,7 2,9 esta recuerden que también es la razón por la cual nunca los encontramos como metales en la naturaleza ¿sí? son tan buenos reductores tienen tanta tendencia a oxidarse que automáticamente reaccionan para formar algún tipo de compuesto ¿sí? entonces esa es la razón de la que no lo encontremos también como como metales en la naturaleza ¿sí? ¿qué es lo único que podemos llegar a decir del sodio? que bueno en contraste o en comparación con el resto de los elementos del grupo por ahí el sodio es el único donde el delta H de hidratación compensa un poco menos el gasto energético ¿sí? pero pero nada más ¿está? fíjense que una vez que se acostumbran a analizar un ciclo termodinámico el análisis de todos es más o menos el mismo por eso es que yo me refiero a los ciclos termodinámicos siempre como para que ustedes se acostumbren a analizarlos cuesta un poco al principio pero después son todos iguales ¿sí? ¿alguna duda sobre esta parte? ¿más o menos entienden el ciclo termodinámico? está muy difícil bien Joséfina me pregunta exacto el ciclo termodinámico es básicamente la justificación del ejercicio el ejercicio lo único que te pide es ordenar los elementos de acuerdo al carácter reductor o sea que estrictamente la respuesta ¿cuál es? esta que está enmarcada acá abajo ahora ustedes saben que no pueden dar una respuesta sin explicarla la justificación de este recuadro que ustedes tienen acá abajo que es la respuesta del ejercicio es todo el análisis del ciclo termodinámico y cómo el delta H de hidratación compensa más o menos el gasto energético estos valores que tenemos acá a la izquierda simplemente les sirven a ustedes como una comprobación del orden que realizaron acá y un sustento extra a la explicación que hicieron con el ejercicio con el ciclo termodinámico pero el ciclo termodinámico tienen que saberlo porque es la justificación del ejercicio ¿está? no hay otra forma de justificarlo si la idea de ustedes es justificarlo sin el ciclo termodinámico no ¿está? va a haber algún problema seguro o va a estar incompleto ¿está? entalpía de hidratación sí está tabulada nosotros no tenemos ninguna ninguna tabla en la guía puesta del tals hidratación pero en general me parece que el alquín yo creo que tiene al fondo y si no en internet encuentran tablas de entalpía de hidratación sin ningún tipo de problema en un parcial como nosotros no tenemos entalpía de hidratación tabulada en la guía simplemente lo que ustedes pueden hacer es referencia a la tendencia en base al ciclo termodinámico referencia a las tendencias en las energías de sublimación de ionización y de del tals hidratación básicamente en función de cómo varía el tamaño del cation cuando ustedes se mueven en el grupo no necesitan tener específicamente estos valores pero si la justificación tiene que ser en términos del cico Alan me pregunta por qué el cesio tiene tan baja entalpía de hidratación recordemos Alan que la entalpía de hidratación es el cambio entalpico que está asociado con el proceso de hidratación en este caso del cation cuando decimos proceso de hidratación en la que hacemos referencia a cuando ese cation se rodea de moléculas de agua y para formar los cationes hidratados que hemos trabajado en la clase pasada vos recorda que la interacción entre el cation y las moléculas de agua es una interacción que es mucho mejor es mucho más favorable mucho más importante o de mayor magnitud cuando ese cation tiene una densidad de carga un parámetro electrostático más elevado entonces si vos querés tener un detalle de hidratación muy negativo muy exotérmico muy favorable termodinámicamente necesitas tener una especie central que tenga una densidad de carga elevada o sea que necesitas tener un cation que tenga mucha carga o poquito tamaño en el caso del cesio no tiene ninguna de las dos cosas tiene solamente una carga y tiene un tamaño muy grande el tamaño más grande de casi de toda la tabla periódica porque está en la esquina inferior izquierda o sea que tiene una densidad de carga un parámetro electrostático tan pequeño que la entalpía de hidratación si bien está favorecida termodinámicamente es mucho menos negativa que cualquier otro cation del grupo ¿sí? ¿estamos chicos más o menos? bien seguimos entonces perfecto acá a continuación nos vamos a saltar varios ejercicios ¿sí? los miramos como para que ustedes tengan una idea el ejercicio 9 el 10 y el 11 les van a quedar a ustedes para hacer vamos a saltar directamente al ejercicio 12 en el ejercicio 9 es un trabajo donde ustedes tienen que analizar un poco qué pasa con la energía reticular me parece que eso le sale bastante fácil ya o sea que no no creo que tengan ningún problema ahí fíjense que tienen que analizar cómo varía la energía reticular en los halogenuros alcalinos o sea que estamos trabajando en grupo 1 con los metales y grupo 17 con los no metales la parte A les pide analizar cómo varía la energía reticular con el número atómico del halógeno o sea que para simplificar el análisis si ustedes quisieran pueden dejar fijo uno de los cationes o un cation genérico el que sea alcalino M más 1 y se van a mover hacia arriba y abajo en el grupo de los halógenos y van a explicar qué pasa con la energía reticular y en la parte B al revés dejan fijo si quieren la parte aniónica como un X menos genérico y explican qué pasa con la energía reticular a medida que suben o bajan en el grupo de los cánticos en el ejercicio 10 tienen un ciclo termodinámico a ustedes que les gusta tanto fíjense que lamentablemente los ciclos termodinámicos los vamos a usar un montón en grupo 1 y grupo 2 muchas de las justificaciones que hacemos se basan en los ciclos nos pide justamente elaborar una explicación en función de lo que es solubilidad ahí fíjense que el ciclo termodinámico que tiene es un ciclo de tres partes donde la parte más genérico la reacción global es la que está a la derecha donde ustedes tienen el conjunto sólido que se solubiliza al cation y al anión hidratados ese ese proceso global ustedes lo pueden separar en dos procesos intermedios uno es el de la energía reticular donde obtienen cation y anión gaseosos y el otro es la hidratación de cation y anión para darles como resultado los iones hidratados entonces recuerden que el proceso global o el delta H del proceso global es la suma de los delta H o la energía reticular en este caso de los procesos intermedios en base a esa suma ustedes van a tener que analizar cómo varía el delta H hidratación y cómo varía la energía reticular y si pueden sacar una conclusión de cuándo un compuesto es soluble y cuándo es poco soluble esa sería la idea vieron algo de esto en el teórico o sea que repasen un poco lo que vieron y recuerden siempre que si estamos analizando solubilidad hay dos variables que tienen que explicar sí o sí qué está pasando con la energía reticular y qué está pasando con el delta H hidratación si no explican una de esas dos variables la respuesta está a medio dar sí o sí tienen que explicar qué sucede con ambas variables son las claves de trabajar con la solubilidad y en el ejercicio 11 volvemos a energía reticular o sea que les suena un poquito más familiar a ustedes tienen que construir un ciclo de que ya lo hemos visto en la unidad 2 o sea que ya lo saben hacer y el ciclo lo tienen que construir para fluoruro de cesio calculan el valor y tienen que comparar ese valor sin hacer ningún tipo de cálculo con la energía reticular que va a tener fluoruro de litio y oduro de cesio ahí ustedes recuerden que la energía reticular ya saben que es directamente proporcional en las cargas inversamente proporcional a la distancia o sea que analizan que está pasando con los tres compuestos y cual va a tener mayor y cual menor energía reticular vamos entonces al ejercicio 12 el ejercicio 12 pide indicar justificando su respuesta si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas la primera de las afirmaciones les dice el litio es un metal de baja densidad por lo tanto se lo puede usar en la construcción de las aeronaves antes de que pongan las filminas se acuerdan de lo que vieron en el teórico cómo son las estructuras de los alcalinos si son compactas son poco compactas que se acuerdan de lo que vieron con el profe sí exacto son poco compactas se acuerdan en general los alcalinos si es una estructura poco compacta cuál es la estructura en particular que asumen sí si es una estructura poco compacta o tiene que ser una cúbica simple cuidado que la cúbica centrada en las caras es una compacta sí exacto cúbica centrada en el cuerpo sí no sería salgema franco porque fíjate que acá estamos hablando de estructura de un metal o sea que todos los átomos pertenecen al mismo elemento sí en una salgema tenemos que tener algo que sea claro algo que sea cation y algo que sea anion sí recordemos que todo lo que sea HCP o sea hexagonal compacta y la cúbica centrada en las caras esas son estructuras de tipo compactas la cúbica simple y la cúbica centrada en el cuerpo son estructuras poco compactas sí cúbica simple si ustedes se fijan nosotros no usamos la tabla Z pero seguro la tienen de química general si la buscan a ver yo la tengo por acá y miran la parte de atrás de la tabla Z les dice cuáles son las estructuras que asumen los elementos de la tabla periódica tienen una pequeña referencia y les dice cuáles son las estructuras si miran en general la cúbica simple no hay muchos elementos que asuman esa estructura es una estructura demasiado poco compacta si hay muchos que asumen cúbica centrada en el cuerpo y si miran los metales alcalinos van a ver que todos son cúbica centrada en el cuerpo de todas maneras como decíamos es una estructura poco compacta eso hace que la densidad sea baja especialmente para el litio donde el litio es chiquitito entonces que pasa con el parámetro de red es un parámetro de red grande nosotros tenemos en una determinada celda bastante espacio vacío un factor de empaquetamiento bastante bajo eso hace que justamente el litio tenga una densidad bastante baja que lo hace ideal para trabajar como metal en aeronaves como dice acá en aeronáutica acá bueno tienen un poquito de algo de comentario histórico de cómo se empezó a utilizar justamente el litio en construcciones donde hacía falta metales de baja densidad se lo utiliza casi que en combinación con el aluminio si se empezó a usar fíjense en 1970 el aluminio tiene bastante más densidad de una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico fíjense la densidad del litio 0,5 gramos por centímetro cúbico o sea que es bastante menos denso nada más que bueno se lo utiliza en combinación con el aluminio porque ustedes recuerden como ya vimos los metales los alcalinos tienen un enlace metálico que es muy débil si son muy suaves entonces como para darle un poco de resistencia lo que se utilizan en realidad son son aleaciones está en este caso con aluminio bien vamos a ver qué pasa con la segunda de las afirmaciones la parte B dice todos los halogenuros alcalinos son muy solubles en agua y esto ustedes lo vieron en el teórico lo tienen así tal cual está hecho el recorte acá los halogenuros de los metales alcalinos son todos solubles excepto el fluoruro de litio qué pasaba en el fluoruro de litio que lo hacía tan poco soluble qué dicen ustedes cuidado cuidado que no es covalente ¿no? el fluoruro de litio es iónico recordemos que todas las sales de grupo 1 o grupo 2 excepto el berilio tienen un comportamiento de tipo iónico no tanto porcentaje de covalencia te digo porque Ignacio porque tanto si bien el litio puede ser un catión bastante polarizante el fluoruro es un añón muy chiquitito ¿sí? no tiene una nube electrónica lo suficientemente difusa como para que sea muy polarizable ¿está? o sea que estamos hablando casi que de dos cargas puntuales una carga puntual positiva y una puntual negativa entonces en realidad no tenemos mucho porcentaje de covalencia ¿sí? los radios son muy pequeños exacto ¿en qué derivaba que los radios sean pequeñitos en la elevada energía reticular del compuesto? ¿sí? excelente fíjense la energía reticular energía reticular muy alta exacto de eso se trata yo acá les puse la energía la fórmula de energía reticular al costado las proporcionalidades que como siempre decimos es lo que más nos interesa para hacer estos análisis en este caso cuando nos movemos en sales que vendrían a ser halogenuros y conformadas por elementos alcalinos cationes de los metales alcalinos las cargas el producto de las cargas es uno y además no varía en ninguno de los casos o sea que directamente la relación que nos interesa es que la energía reticular es inversamente proporcional con la suma de los radios en este caso fluoruro y litio tienen un radio tan pero tan bajito ¿sí? tan chiquito que la energía reticular es muy muy elevada recuerden que siempre que estamos hablando de solubilidad además de hacer referencia a la energía reticular tenemos que decir qué pasa con el delta H hidratación fíjense que el delta H hidratación tiene una fórmula que es muy parecida a la energía reticular pero fíjense que en lugar de ser uno sobre la suma de los radios es la suma de las inversas de los radios ¿por qué esto está así por separado? porque el proceso de hidratación en realidad es individual la hidratación es para el cation por un lado y para el anión por el otro lo que pasa que después bueno nosotros sumamos los valores para obtener una delta H de hidratación global o total pero en realidad los procesos de hidratación son independientes ¿sí? por eso es que cambia la fórmula ¿qué es lo que está pasando con el delta H hidratación? ustedes podrían llegar a decirme que tanto litio como fluor son tan chiquitos que sus densidades de carga son relativamente elevadas o sea que fíjense que las entalpías de hidratación son bastante negativas para ambos pero bueno ¿qué es lo que tenemos que decir? que en este caso en particular para el fluoruro de litio el delta H de hidratación negativo que nosotros podemos llegar a tener no alcanza a compensar la energía reticular por lo tanto el fluoruro de litio en definitiva termina siendo poco soluble recuerden que esto es lo complicado de analizar solubilidad que muchas veces la energía reticular les diría que siempre la energía reticular y el delta H hidratación tiran para el mismo lado o sea si aumenta uno aumenta el otro si baja uno baja el otro entonces ustedes tienen que analizar ¿qué está pasando con uno? ¿qué pasa con el otro? y si uno es suficiente para compensar el otro y eso es lo que les va a decir en definitiva si el compuesto es soluble o no ¿está? perfecto Ignacio si tenés cualquier duda con respecto a aniones polarizables o cationes polarizantes podés consultar ¿sí? ¿se entiende esto entonces que para analizar solubilidad tenemos que hablar de ambas variables y tenemos que hablar de cómo se compensa una con la otra ¿está? eso nos va a decir en definitiva si el compuesto es soluble o no ¿está? no Natalia en este caso duros y blandos no tiene nada que ver clasificación de Pearson solamente para predecir reacciones en general de tipo ácido base ¿qué te puedo llegar a decir? a ver si vos tenés un cation por ejemplo que tiene una densidad de carga muy baja ¿sí? que en general si su electronegatividad es baja lo podríamos llegar a clasificar como blando bueno vos podés saber que su entalpía de hidratación no es la más negativa ¿sí? o sea que si vos quisieras podés llegar a establecer alguna relación ¿sí? de que los ácidos blandos tienen tal vez entalpías de hidratación que son menos negativas y los duros tienen entalpías de hidratación que son más negativas pero vos podés perfectamente hacer este análisis sin hacer referencia a clasificación de Pearson y no tendrías ningún tipo de problema ¿está? en general yo realmente analizo sin relacionar con Pearson Luciano me pregunta ¿por qué no vemos el francio exacto? en el grupo 1 ¿por qué es radiactivo? ¿sí? entonces bueno la la química que tiene no o sea no tiene mucho que ver con el resto de los elementos del grupo normalmente no llegamos ¿sí? desafortunadamente en general no llegamos con el tiempo pero al último de todo el profe si tiene algo de tiempo de sobra les da un poquito de reacciones nucleares ¿sí? les da algo de reactividad pero en general lamentablemente no tenemos tiempo si él puede le sube algo de material como para que los interesados puedan leer pero pero bueno por eso no lo analizamos porque es radiactivo eso mismo nos va a pasar con el resto de los grupos de la tabla periódica el último en general no lo tocamos bien entonces eso con respecto al fluoruro de litio si nosotros queremos explicar un poco la tendencia que tenemos acá al costado para recalcar un poco cómo utilizamos estas ecuaciones y cómo hacemos la explicación de la tendencia de la solubilidad o hacemos una comparación de solubilidad entre dos compuestos vamos a ver cómo explicamos esto que tenemos acá al costado fíjense tenemos los dos extremos del grupo de los halógenos tenemos un halógeno bien chiquitito que es el fluor cabeza de grupo y después tenemos la cola del grupo que es el halógeno más grande que se vio duro si nosotros miramos acá tenemos solubilidad en a la izquierda fíjense que la solubilidad aumenta a medida que voy hacia arriba en el eje y en el eje de las abscilizas tenemos el grupo de los alcalinos de tamaño más pequeño hasta el fluoruro de los alcalinos más pequeños es decir fluoruro de litio fluoruro de sodio son los que menos solubilidad tienen el fluoruro de litio siendo el insoluble y el fluoruro de sodio sí que es más soluble pero bueno no tanto como los fluoruros de algunos de estos tres a medida que nosotros nos movemos hacia abajo en el grupo de los alcalinos aumentan los radios de los cationes y los fluoruros se hacen cada vez más solubles cómo explicamos nosotros esa tendencia en función de estas ecuaciones que tenemos acá abajo bueno primero que nada tenemos que ver en términos de fluoruro que está siendo nuestra constante en todas las sales tenemos que ver cuál de las dos variables tiene más peso si es más importante si ustedes se fijan el fluoruro es un anión que es muy chiquitito si entonces si nosotros miramos qué pasa con el delta h de hidratación fíjense cuando ponemos una cantidad muy pequeñita acá en el denominador la inversa de esa cantidad chiquita va a ser qué cosa un número muy grande y prácticamente sin importar qué le sume yo a ese número muy grande el resultado que va a ser un valor grande está sin importar qué es lo que le sume supongamos si yo acá la entalpía de hidratación del fluoruro me diera no sé mil no importa si yo a mil le sumo uno o le sumo cien va a seguir siendo mil prácticamente está un valor grandote o sea que cuando nosotros trabajamos con el anión fluoruro la entalpía de hidratación es casi constante está para todas las sales para todos los fluoruros o sea que lo que más peso va a tener va a ser cómo cambia la energía reticular fíjense si yo tengo el fluoruro que es pequeñito es el radio negativo cuando estoy al principio del grupo de los alcalinos el radio del cation es chiquito también si yo sumo un número pequeño con un número pequeño la inversa me da como resultado una energía reticular grande qué va a pasar entonces en esta zona los fluoruros de las cabezas del grupo y va a pasar que la energía reticular va a ser muy positiva entonces el delta H de hidratación negativo que yo puedo llegar a tener no alcanza a compensar la energía reticular y el resultado es que los fluoruros son poco solubles ¿sí? ¿qué pasa cuando nos movemos hacia abajo en el grupo? bueno dijimos que la entalpía de hidratación permanecía más o menos constante ¿qué pasa con la energía reticular? yo a un número chiquito le sumo un radio cationico grande entonces la inversa de un número grande en definitiva va a ser ¿qué cosa? una energía reticular pequeña ¿está? entonces ¿qué va a pasar? la energía o el delta H de hidratación ahora va a ser capaz de compensar la energía reticular del compuesto y fíjense qué sucede las sales se hacen solubles ¿sí? miremos qué sucede cuando damos vuelta a la situación fíjense que la tendencia en el caso del yoduro es completamente opuesta ¿sí? ¿qué pasa acá? el yoduro es un anión grandote y va a ser el anión que es constante a lo largo de nuestro análisis veamos cómo ese anión grande impacta en estas variables ¿cuál de las dos variables va a ser la que más importancia peso tenga? bueno si yo tengo un anión grandote fíjense acá en la energía reticular pongamos el mismo ejemplo que dijimos recién si yo tengo un radio de mil no importa si ese mil le sumo uno le sumo diez o le sumo cien este denominador va a seguir siendo grandote ¿sí? entonces la inversa de un número grande me va a dar en general una energía reticular que va a ser prácticamente constante siempre ¿sí? para todos las sales de yoduro ¿qué va a tener más peso en el caso del yoduro entonces? y ahora vamos a tener que mirar el delta H hidratación ¿por qué? porque la hidratación del anión yoduro va a ser una cantidad pequeña porque el anión es grandote pero va a ser constante y fíjense que la hidratación del cation se mueve independiente chiquito su inversa que es la entalpía de hidratación es elevada ¿está? entonces no importa que la entalpía de hidratación del yoduro sea chiquita si nosotros le sumamos un número grande el delta H de hidratación va a ser bien negativo o sea que va a alcanzar a compensar sin ningún problema la energía reticular y las sales se hacen solubles cuando nosotros bajamos en el grupo ¿qué pasa? el radio del cation se hace más alto ¿sí? se hace más grande la inversa que es la entalpía de hidratación se hace más chiquita lo cual es lógico porque disminuye el parámetro electrostático la densidad de carga ¿y qué pasa? entonces si yo tenía una hidratación chiquita para el yoduro y encima le sumo una hidratación pequeña para el cation el delta H hidratación ahora por más que sea negativo y por más que la energía reticular hayamos dicho que no sea tan grande no va a alcanzar a compensar la energía reticular del compuesto entonces la solubilidad disminuye al bajar en el grupo ¿sí? yo entiendo que esto requiere como un poco de paciencia hay que leerlo hay que verlo varias veces no se preocupen esta es una explicación inicial como para que ustedes tengan una idea cuando revisen el material se van a dar cuenta que eventualmente le van a agarrar la mano ¿sí? hay que por ahí mirarlo leerlo ¿sí? por lo menos un par de veces como para que uno se acostumbre con el análisis ¿cuál es la regla mnemotécnica que yo les doy todos los años? ¿sí? fíjense la tienen en el teórico cuando un compuesto es solo ¿sí? ¿me escucha ahí chicos? sí perfecto bien ok retomamos entonces les estaba diciendo voy a compartir pantalla les estaba diciendo entonces la otra parte de lo que sería la regla mnemotécnica cuando nosotros tenemos sales que son que tienen cationes y aniones de tamaño parecido ya sea un cation y un anión que son ambos grandotes o ambos chiquititos fíjense que lo que sucede es que la tendencia es a tener un compuesto poco soluble ¿está? ambos chiquititos ambos grandotes ¿qué es lo que yo les digo todos los años? esa es una regla mnemotécnica o sea que es que para que ustedes se acuerden y por ahí en el parcial que uno está con muchas cosas y eso no tengan tendencia a confundirse ¿sí? esa regla mnemotécnica anda bastante bien y los ubica siempre pero no es la justificación de por qué un compuesto es soluble o poco soluble la justificación siempre siempre tiene que ser en términos de la energía reticular y el del H de hidratación y cómo se compensa uno con el otro si ustedes llegan a justificar algún ejercicio diciendo que los radios son parecidos o son muy diferentes para un cation y un anion en un determinado compuesto la justificación está mal y el ejercicio está mal la regla es una ayuda pero no es la justificación ¿estamos claros con eso? ¿sí? perfecto está ¿alguna duda entonces sobre un poco de análisis de solubilidad les va quedando un poquito más claro bien continuamos entonces con lo que sigue la opción C nos dicen o la afirmación C el potasio se obtiene por electrólisis de cloruro de potasio ustedes van a ver que para los metales del grupo uno y del grupo dos hay sobre todo para los metales del grupo dos hay una un método de obtención que en general funciona bien para casi todos y que es la electrólisis la electrólisis puede ser recuerden de lo que vimos en química general o que hemos visto antes la electrólisis puede ser de la sal acosa o puede ser de la sal fundida en general es de la sal fundida ¿qué pasa con los elementos o los metales del grupo uno? no cambia si no cambia la filmina todavía ¿qué pasa con los metales del grupo uno? con los metales del grupo uno no podemos hacer electrólisis de la sal acuosa porque se acuerdan cómo reaccionan ustedes los metales del grupo uno con el agua reaccionan vigorosamente o no si reaccionan vigorosamente lo han visto en el teórico o sea que ¿qué pasa? si nosotros intentáramos hacer electrólisis de una sal acuosa como nos propone acá la afirmación no hay forma ¿sí? no podríamos porque reaccionaría prácticamente de forma automática con el agua ¿y qué pasa? ¿por qué no hacemos electrólisis de la sal fundida? en el caso del potasio el potasio tiene una solubilidad muy elevada en cloruro de potasio fundido entonces a medida que se genere el potasio metálico se redisuelve en la sal fundida y entonces el rendimiento del proceso es un asco ¿sí? o sea no obtendríamos absolutamente nada la cuestión entonces obviamente la afirmación es falsa ¿cómo se obtiene el potasio de forma industrial? ¿sí? ya que estamos lo vemos esta es la obtención industrial que la tienen un poco desarrollada en el Atkins si ustedes lo quieren leer hacemos reaccionar sodio con cloruro de potasio para dar como resultado potasio gas cloruro de sodio fundido esta es una reacción que tiene una particularidad tiene un equilibrio que está muy pero muy desplazado hacia la izquierda entonces la única forma de que esto nos dé un rendimiento aceptable es que nosotros saquemos el potasio a medida que se va generando y que saquemos el cloruro de sodio a medida que se va generando entonces hacemos que el equilibrio de la reacción se desplace hacia la derecha ¿sí? yo les agregué esta es la filmina que van a tener en los ejercicios modelo lo que yo hice fue agregarle un poco cómo es el proceso industrial ¿sí? ya que esto es ingeniería química me pareció que les podía llegar a gustar ver un poco más de algún proceso industrial ¿sí? este es el proceso para la obtención de potasio fíjense lo que tenemos acá el centro obviamente no voy a entrar mucho en detalle pero es como para comentárselos un poco lo que tenemos acá es una torre de destilación en esta torre de destilación se produce a medida que se va destilando es decir a medida que nosotros vamos sacando el potasio vapor por la cabeza de la torre se va produciendo acá adentro la reacción o sea que esto es una destilación particular que se llama destilación reactiva a medida que la reacción se produce nosotros sacamos producto por arriba y por debajo de la torre y eso es lo que nos permite desplazar el equilibrio de la reacción hacia la derecha es la única forma de hacerlo ¿está? ¿cómo funciona esto? la torre de destilación fíjense acá tiene como unas esferitas adentro esto es porque es una torre de destilación empacada ¿sí? no es una torre de destilación de platos que por ahí uno está un poco más acostumbrado a verlo ¿y cómo funciona? acá lo que tenemos a la izquierda es la corriente de cloruro de potasio que ingresa fundido 843 grados centígrados y fíjense como esto está fundido va a correr hacia abajo en la torre ¿sí? ¿qué pasa con el sodio? ustedes allí recién tenían sodio líquido pero en realidad el sodio se calienta primero en un reboiler es decir en un en un evaporador se calienta el sodio por supuesto 882 perdón grados centígrados miren la temperatura o sea consume una energía terrible como en general las destilaciones reactivas lo hacen ¿esto qué quiere decir? que el proceso tiene que tener buenos rendimientos o que el producto tiene que venderse muy muy bien ¿sí? estar muy caro esa es la única forma que nosotros podemos justificar una cosa de este estilo se calienta el sodio y se produce sodio vapor y fíjense que el sodio vapor ingresa por la cola de la torre ¿está? entonces el sodio vapor va a correr hacia arriba en el relleno mientras que hacia abajo corre el cloruro de potasio fundido como las corrientes corren una opuesta de la otra se produce la reacción y entonces el potasio vapor va a subir y se saca por cabeza de la torre luego pasa por un condensador y obtenemos el potasio que se recircula para poder recuperar algo de sodio fíjense lo que sale por cabeza de la torre tampoco es que es potasio puro puro tenemos algo mezclado con sodio esto puede llegar a tener un 1% de sodio en peso más o menos con un sistema como este lo podemos llegar a llevar a 50 ppm ¿está? y acá les puse como para que ustedes lo vean el delta G de la reacción 871 grados que es el promedio más o menos que estamos teniendo por acá por la torre tiene un delta G de 3 kilocalorías por mol o sea que este no es un proceso espontáneo la única forma de hacerlo funcionar es en una estilación reactiva como esta donde vamos sacando los productos a medida que va reaccionando y entonces desplazamos el equilibrio hacia la derecha ¿sí? bien veamos qué pasa con la cuarta de las afirmaciones el enlace cloruro de sodio es más covalente que el enlace de ioduro de sodio esto es para Ignacio que me preguntaba recién me olvidé que esto venía después si no hubiera hecho referencia tenemos polarizabilidad y porcentaje de covalencia en los enlaces fíjense que tenemos reglas de Fahans esta es la filmina de la que yo les hablaba cuando les hablaba de regla de Pearson ¿sí? hablábamos de esta tercera regla de Fahans esto ustedes ya lo saben tenemos un cation polarizante y tenemos un anion que en este caso si tiene una nube electrónica lo suficientemente difusa y el cation es bien polarizante se produce una alteración de la nube electrónica del anion y se forma un pequeño porcentaje o grande dependiendo de cómo sea esta interacción de covalencia en un enlace que originalmente era solo iónico cuando los aniones son bien polarizables cuando son grandotes y con baja carga como por ejemplo el hilo duro y cuando los cationes son polarizantes cuando son cationes que tienen elevada densidad electrónica o parámetro electrostático es decir que tenemos mucha carga y poco tamaño o poco radio en el caso del sodio no tenemos mucha carga porque es monopositivo pero si tiene un radio que no es muy grande y lo bueno es que acá nosotros en realidad estamos comparando el cloruro de sodio con yoduro de sodio o sea que el cation se mantiene constante y lo que está variando es el anion en el caso de el cloruro es bastante más pequeño que el yoduro por lo tanto donde se va a producir un mayor porcentaje de covalencia es en el yoduro de sodio sobre todo porque estamos teniendo un anion que es bastante más polarizable ¿sí? ¿estamos hasta acá? vamos a ver qué pasa en la afirmación 5 cada tanto voy preguntando sobre todo por el tema del internet voy a apurar un poco ahora el ritmo como para que intentemos no terminar tan tarde pero cualquier cosa ustedes me paran ¿estamos? vamos a la parte a la parte el yoduro de cesio tiene mayor delta H de hidratación que el fluoruro de litio el delta H de hidratación ya lo hemos hablado también varias veces hemos dicho que mayor el delta H de hidratación es decir más negativo más exotérmico más favorable termodinámicamente de la forma que ustedes quieran ponerlo es ese delta H cuando tenemos un catión o un anion con elevado elevado parámetro electrostático o densidad electrónica ¿sí? entonces fíjense estamos analizando yoduro de cesio y lo estamos contrastando con el fluoruro de litio ¿qué pasa acá en términos de las cargas? ¿podemos hacer un análisis en función de las cargas? voy a hacer el no quiero hacer el cambio de filmina como para que lo conversemos un poco antes no no podemos no podemos hacer un análisis en función de las cargas porque son todas iguales o sea que el único análisis que tenemos para hacer nosotros es en términos de los radios ¿está? y eso es lo que tenemos acá en la otra filmina fíjense para los cationes litio tiene un radio bastante más pequeño que cesio por la posición en el grupo de los alcalinos y si contrastamos fluor con yoduro fluoruro tiene bastante menos radio que yoduro por la posición en el grupo de los alojes entonces en términos de carga es todo lo mismo pero obviamente fluoruro y litio tienen un delta H de hidratación en ambos casos que es más negativo fíjense que acá habla de delta H de hidratación del compuesto pero recuerden que los procesos de hidratación son individuales el anión por un lado y el cation por el otro si vamos a hablar de delta H hidratación del compuesto es porque están sumados el delta H hidratación del anión con el de hidratación entonces como fluoruro y litio son ambos pequeñitos a pesar de ser monovalentes su densidad electrónica es bastante más elevada que en su densidad de carga es bastante más elevada que en el caso del bioduro y de cesio que son monovalentes también pero su radio es bastante más grande entonces si para fluoruro de litio tenemos mayor densidad de carga en ambos casos tanto para anión como para catiol los delta H de hidratación son más negativos y eso hace por supuesto que fluoruro de litio tenga entonces un delta hidratación total que es bastante más negativo que bioduro de cesio esa explicación en términos de la densidad de carga es la que tienen básicamente acá abajo para ambos compuestos y por último tenemos la afirmación F la reacción del oxígeno esto hace referencia a reacción directa con oxígeno si hoy vemos grupo 2 también no son muchos ejercicios pero me parece que son son 3 así que por eso estoy intentando apurar un poco el ritmo la parte F nos pide hacer referencia a la reacción con oxígeno como les decía reacción directa con oxígeno de los metales alcalinos da como resultado óxidos de fórmula general M2 oxígeno esto ustedes lo vieron en el teórico acá está la parte de la filmina donde hace referencia recuerden que los primeros elementos del grupo que son pequeñitos van a formar óxidos por reacción directa con el oxígeno pero a medida que bajamos en el grupo los cationes se hacen más grandes se empieza a favorecer la formación de los peróxidos y los superóxidos por reacción directa con el oxígeno de dónde venía ese tema recuerden que cuando tenemos cationes pequeñitos lo tienen acá en el recuadro celeste no es fácil que aniones más grandes como el peróxido o el superóxido es decir oxígeno 2 o oxígeno 2 menos se puedan agrupar alrededor del castión para dar como resultado una red cristalina cuya energía reticular compense el gasto energético que nosotros tenemos que hacer para generar los iones entonces solamente el litio que es el más chiquito del grupo va a formar el óxido por reacción directa el sodio forma más que todo peróxido y potasio rubido y sesio forman principalmente superóxidos ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O pasamos para el grupo 2? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien hasta ahora? ¿No tenemos ningún problema? Bien, vamos a grupo 2. Excelente. Vamos con grupo 2. Grupo 2, como siempre, primer ejercicio para el grupo. Perfecto, se escucha bien. Muy bien. Primer ejercicio del grupo, toda la tendencia de las distintas variables, cómo van cambiando en el grupo. Esto por las dudas, para la persona que tenga el Atkins, el Atkins trata un grupo por capítulo. ¿Sí? Al comienzo de cada uno de los capítulos que hace referencia al grupo, siempre desarrolla un poco sobre los elementos. Ahí trata la presencia en la naturaleza, cómo se obtienen artificialmente, y también habla justo de prácticamente todas las variables y sus tendencias en el grupo que nosotros les preguntamos acá. Así que lo pueden ver en las filminas del profe, que normalmente él le pone ese cuadrito con un resumen de todo, y el Atkins les hace un poco el desarrollo, el desarrollo teórico. ¿Sí? El grupo 14 simplemente les pregunta, les hace un par de preguntas teóricas, que si ustedes lo hemos conversado, si han prestado atención a la clase de hoy, ambas cosas yo las he dicho cuando estábamos hablando del grupo 1, así que tienen eso para responder. El ejercicio 15 es con el que comenzamos para este grupo. Nos pide explicar por qué los halogenuros de berilio son poliméricos. El berilio, recuerden que es el más pequeñito del grupo, el radio es tan chiquito que hace que en general los compuestos del berilio tengan porcentajes de covalencia muy, muy elevados, y por eso su comportamiento es en esencia muy diferente del comportamiento del resto de los elementos del grupo. ¿Sí? El berilio tiene una particularidad que cuando forma compuestos con los halógenos, en este caso con el cloruro, por ejemplo, los compuestos son de tipo poliméricos, como esto que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con la estructura de los compuestos poliméricos? Fíjense, nosotros tenemos el átomo central de berilio. El berilio es deficiente en electrones, o sea que va a formar enlaces covalentes, propiamente dichos, con dos átomos de cloro. ¿Sí? En este caso, este que estoy marcando acá y este otro que estoy marcando acá. ¿Cómo este compuesto es deficiente en electrones? Justamente lo que va a hacer es intentar satisfacer de alguna manera esa deficiencia para lograr un poco más de estabilidad, que es lo que les dice acá el cuadrito. ¿Cómo satisfaz esa deficiencia? Deficiencia, bueno, formando enlaces de tipo covalente dativos con los átomos de cloro que pertenezcan a otra molécula de cloruro de berilio. ¿Sí? Y se originan entonces estas flechas azules que ustedes están viendo acá, que son básicamente los enlaces covalente dativos que se están dando desde el cloro de otra molécula hacia el centro de berilio y el cloro de otra molécula hacia el centro de berilio. Se conforma toda esta estructura polimérica que da origen a la estructura que realmente tienen los halogenuros del berilio. Acá la estamos viendo a la estructura en 2D, en el plano, pero si nosotros la vemos en 3D, tridimensional, lo que nos encontramos es con esto. Fíjense, si nosotros nos posicionamos en una de las moléculas de cloruro de berilio, el berilio está compartiendo el plano con 2 de los cloruros que tiene a la derecha y otra molécula de berilio está compartiendo el plano con los 2 cloruros que tiene a la izquierda. Cada uno de esos centros de berilio está unido uno con el otro a través de lo que se llaman puentes de cloro. Estos puentes de cloro son enlaces que están por arriba y por debajo del plano original. Esa sería la forma que adquiere este polímero desde el punto de vista tridimensional. Dos cloros en el plano compartiendo con el berilio y dos cloros formando puente por arriba y por debajo del plano. Recuerden que esto lo vieron en el teórico, yo lo agregué por acá abajo, me parece que los ejercicios modelo no lo tienen, porque esta estructura es capaz de hacer esto por dos razones. Por un lado, porque los halógenos tienen pares electrónicos disponibles como para poder generar enlaces de tipo covalente dativo y por otro lado, porque el berilio tiene un elevado carácter polarizante que justamente favorece enlaces con elevado porcentaje de covalencia y puede llegar a interactuar con los cloros para generar enlaces de tipo dativo. De esa forma, logramos alcanzar esta estructura que tenemos acá. Ya vamos a ver cuando veamos grupo 3 la semana que viene, que también grupo 3 es famoso por generar estructuras hipovalentes, o sea, compuestos deficientes en electrones, eso ustedes lo saben, tienen también sus propias maneras de compensar esas deficiencias electrónicas para formar elementos más estables, estructuras o compuestos más estables, especies más estables. Ya vamos a ver cuando lleguemos entonces la semana que viene, recuerden que se los mencioné ahora en este punto, ya veremos cómo hacen esas estructuras para compensar las deficiencias electrónicas. Pero va a ser algo que es muy similar a esto. ¿Sí? El ejercicio 16 no lo vamos a hacer, les quedo a ustedes para desarrollar, les pide que discutan un poco la estabilidad de los carbonatos de los elementos del grupo 2 y que los comparen también con los carbonatos del grupo 1. Esto lo vieron específicamente en el teórico, tienen por acá, tienen por acá, y estabilidad térmica de los carbonatos alcalinos, acá lo tienen desarrollado, y si ustedes buscan la sección en el Alkins, está bastante bien explicado, así que de ahí pueden responder esta pregunta. Recuerden que en el caso de la estabilidad térmica de los carbonatos, ¿cuál era la clave? Analizar la estabilidad del producto. Si nosotros tenemos un producto más estable, se favorece la descomposición. Si tenemos un producto menos estable, la descomposición no está tan favorecida. Y la regla mnemotécnica era que los carbonatos son estabilizados por cationes más grandes. Eso todo lo tienen en el libro y en el teórico, así que lo pueden desarrollar sin problemas desde ahí. Vamos a ver. El ejercicio 17, ese les va a quedar a ustedes para hacer también, es simplemente plantear un par de reacciones, calcular delta H estándar de reacción, que ya lo vimos, lo repasamos en termodinámica, y tienen que hacer un análisis en función de la estabilidad de las especies, de por qué esos delta H de reacción o son más positivos o son más negativos. El ejercicio 18, que este sí lo vamos a conversar, es un poco sobre la solubilidad de los hidróxidos de los metales del grupo 2 y de los cromatos y los sulfatos de los metales del grupo 2. Esto lo trabajaron en el teórico, pero lo vamos a volver a repasar porque es una pregunta típica y además esto está muy, muy relacionado con lo que hacemos en el práctico para este grupo, que lo van a ver en el teórico con el PRO. Nuevamente volvemos ciclos termodinámicos. Y si estamos analizando solubilidad, recordemos que sí o sí tenemos que analizar qué pasa con la energía reticular y qué sucede con el delta H de hidratación. Por un lado, vamos a ver qué pasa con los hidróxidos. Ustedes ya vieron esta grafiquita en el teórico, fíjense que la solubilidad aumenta hacia arriba y en el eje de las abscisas tenemos los alcalinotérreos que van desde menor tamaño hacia mayor tamaño. El verilo lo dejamos un poco de lado y vamos a ver qué pasa con el resto. Los hidróxidos, fíjense que su solubilidad aumenta, perdón, esto es más o menos uno, la solubilidad aumenta hacia abajo y disminuye hacia arriba. Porque acá estoy viendo 10 a la menos uno mol por litro y por acá arriba tenemos 10 a la menos 7 moles por litro. O sea que menos soluble arriba, más soluble abajo. En el caso de los hidróxidos, fíjense qué pasa, la solubilidad aumenta a medida que bajamos en el grupo. Y para sulfato y cromatos, la solubilidad disminuye a medida que bajamos en el grupo. O sea que las tendencias son opuestas, bastante parecido a lo que vimos recién cuando trabajábamos con los halogenuros. O sea que básicamente vamos a tomar varias de las cosas que trabajamos en esa filmina, la vamos a volver a aplicar acá. Por un lado, ¿por qué vamos a analizar solamente los hidróxidos y sulfatos y cromatos? Porque fíjense que los fluoruros y los carbonatos tienen una tendencia de solubilidad que es bastante errática. No podemos explicarlas muy bien en términos teóricos. Esto recuerden que si nosotros realmente quisiéramos asegurar si un compuesto es soluble o no, lo que tenemos que analizar en realidad no son los delta H de solubilidad, sino que son los delta G de solubilidad. Es decir, las energías libres asociadas con el proceso de la solubilidad. Eso es lo que nos va a dar la aposta de si un compuesto es soluble o no soluble. Lo que pasa es que, bueno, analizar los delta G es un poco engorroso porque para analizar el delta G tenemos que analizar los delta S. Y los cálculos de entropía, sí, no nos vamos a meter mucho con eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Para justamente compuestos como estos, donde la tendencia de solubilidad es bastante errática, es porque tenemos efectos entrópicos que son considerables y eso afecta las tendencias de solubilidad que nosotros estamos observando. ¿Por qué los análisis que hacemos son en función de delta H? Porque, bueno, si nosotros podemos decir que un proceso de solubilidad es muy, muy exotérmico, mientras más exotérmico sea mejor. ¿Por qué? Porque si el delta H es muy exotérmico, bueno, nosotros podemos llegar a asegurar que existe una tendencia a que ese proceso de solubilidad sea favorable termodinámicamente. Pero recuerden que este análisis con los delta H es solo una simplificación. Tenemos entonces este ciclo, como les decíamos, para analizar delta H, tenemos que analizar energía reticular, delta H hidratación. Acá está la suma del proceso de energía reticular y delta H hidratación, nos da delta H de solubilidad, que esto es lo que yo les decía, que tienen que aplicar en el ejercicio del ciclo para el grupo 1, que les quedó para hacer ustedes, el ejercicio 10. ¿Qué pasaba en el caso de los hidróxidos? Analizamos primero esto. El hidróxido, en realidad, el oxidrilo es un anión que tiene un tamaño que es relativamente pequeñito. O sea que aseméjenlo a lo que sucedía con el fluoruro, en el caso anterior. Como el tamaño es relativamente pequeño y encima es muy parecido al tamaño que tienen todos los cationes divalentes de los alcalinos terrios, nosotros podemos llegar a decir que, en general, la energía reticular es bastante constante. No se va a modificar cuando nosotros cambiamos de un hidróxido a otro. ¿Qué es lo que vamos a tener que mirar? Vamos a tener que mirar la energía reticular. ¿Qué pasa con la energía reticular? Un análisis muy similar al que veíamos antes. R del anión es constante porque siempre es oxidrilo. ¿Y qué pasa con el R del cation? Bueno, cuando nosotros nos movemos hacia abajo en el grupo, el R del cation aumenta. Si el R del cation aumenta, la energía reticular se hace más baja y por más que nosotros tengamos un deltache de hidratación que es constante, lo que va a pasar es que cuando la energía reticular disminuye, ese deltache de hidratación es capaz de compensar a la energía reticular y, por lo tanto, a medida que bajamos en el grupo, el hidróxido se vuelve cada vez más soluble. Fíjense que la regla neumotécnica que habíamos visto también aplica. Como el oxidrilo es un anión relativamente pequeño, a medida que bajamos en el grupo, o sea que los cationes se hacen más grandes, tenemos mayor solubilidad. ¿Sí? Anión chiquito con cation más grande. ¿Sí? Veamos qué pasa en la tendencia opuesta, que sería sulfatos y cromatos. En sulfatos y cromatos, bueno, pasa exactamente lo opuesto. Ya para sulfatos y cromatos los aniones son grandotes. O sea que el radio del anión es tan grande que, fíjense, a un valor grande, yo puedo sumarle prácticamente cualquier cosa, la energía reticular va a ser aproximadamente constante. ¿Sí? Va a depender solamente del radio del anión. ¿Sí? En general. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar va a ser qué pasa con el delta H de hidratación. Lo mismo que sucedía en el caso de los ioduros. Como el anión es constante, solamente vamos a mirar la parte del delta H de hidratación que hace referencia al cation. Cuando nosotros, devolver, cuando nosotros nos movemos hacia abajo en el grupo, el radio del cation aumenta, entonces el delta H de hidratación disminuye. Si el delta H de hidratación disminuye, ¿eso qué quiere decir? Que se hace menos negativo. O sea que por más que la energía reticular permanezca aproximadamente constante, nosotros cada vez podemos compensar menos esa energía reticular. ¿Sí? Porque este delta H de hidratación se hace menos negativo. Por lo tanto, al bajar en el grupo, disminuye la solubilidad. Fíjense nuevamente que la regla anemotécnica anda bastante bien. Los aniones son grandes, sulfato y cromato. Entonces, a medida que bajamos en el grupo y los cationes se hacen grandotes también, entonces la solubilidad disminuye. Recuerden que la regla anemotécnica no es explicación. La explicación es en función de la energía reticular y el delta H de hidratación. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esta parte de solubilidad? ¿Se ve escuchando bien o tenemos algún inconveniente? Bien. Todo bien. Excelente. Seguimos entonces. Acá vamos a saltear un momentito el ejercicio 20. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Vamos a saltear un momentito el ejercicio 20. El ejercicio 20 vamos a volver al último, como para que ustedes lo puedan mirar. Pero vamos a terminar el ejercicio 21, que es un ejercicio más que todo teórico, como los que venimos haciendo hasta este momento. El ejercicio 20, 21, perdón, nuevamente varias afirmaciones y tenemos que hacer una explicación al respecto, perdón, indicar si son verdaderas o falsas. La afirmación A nos dice, el pH de una solución saturada de hidróxido de calcio es mayor que el pH de una solución saturada de hidróxido de estroncio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar acá? Tenemos que mirar cómo es la solubilidad de los hidróxidos, algo que estuvimos hablando recién. Porque fíjense, yo acá les agregue la reacción de disociación. Los hidróxidos del grupo 1 y del grupo 2 son compuestos iónicos, o sea que se disocian en solución. Pueden disociarse completamente o no, eso depende de la fuerza de la base. Yo le puse acá un equilibrio como para que podamos abarcar todas las situaciones. Este equilibrio estará más desplazado hacia derecha o izquierda dependiendo de la situación. Pero nosotros en definitiva tenemos una base, un hidróxido, se disocia en metal hidratado y el oxídrilo hidratado. ¿Qué pasa? Si yo tengo un hidróxido que es poco soluble, entonces la disociación, ¿cómo va a ser? Va a estar más o menos disociado si el hidróxido es poco soluble. Va a estar exacto, va a estar menos disociado. Entonces si está menos disociado, ¿qué pasa? La concentración de oxídrilos es más pequeña y como el pH depende de la concentración de oxídrilos y protones... ...para menos disociado si el hidróxido es más pequeña y como el pH depende de la concentración de oxídrilos y protones de oxídrilos y protones de oxídrilos y protones de oxídrilos. Un poco más rápido, ustedes ya saben que la explicación no es esa. Tenemos el calcio, tenemos el estroncio. El estroncio es un metal más grande, por lo tanto hidróxido de estroncio va a ser más soluble. O como está puesto acá, hidróxido de calcio es menos soluble que el hidróxido de estroncio. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una solución saturada de hidróxido de calcio, como va a estar menos disociado, entonces el pH para el hidróxido de calcio va a ser más pequeño. Por lo tanto, la afirmación termina siendo falsa. ¿Está? Vamos con la B. Perfecto. Vamos con la B. El magnesio es más reductor que el estroncio. Esto ya lo hemos estado hablando también. Si ustedes se fijan en el teórico, la tendencia de potencial de reducción en el grupo 2 es mucho más pareja que la tendencia que podemos llegar a ver en el grupo 1. El por qué ustedes lo pueden analizar a través de un ciclo termodinámico. En general, para el grupo 2, a medida que nosotros bajamos en el grupo, la capacidad reductora aumenta. Esto quiere decir que la tendencia a la oxidación es más grande. Fíjense que acá están anotados ambos como potenciales de oxidación. La oxidación del estroncio, estroncio 2+, tiene un potencial que es más positivo que la de magnesio. ¿Por qué pasa esto? Si ustedes analizan el ciclo termodinámico, si bien para estroncio el delta H de hidratación es menos negativo, compensa bastante mejor el delta H de sublimación y las energías de ionización. Tienen el cuadrito en el teórico como para que puedan verlo. ¿Está? Con carga efectiva, densidad de carga, Ignacio, o no sé muy bien a qué te referís con carga efectiva. ¿Es más que todo es como te decía, en tendencia de, perdón, en referencia del ciclo termodinámico. Ustedes van a ver en las filminas del teórico que tienen así como para grupo 1, tienen para grupo 2 un cuadrito donde tienen las energías de ionización, que ahora van a ser 2, el delta H de sublimación y el delta H de hidratación. Y ahí van a ver que a medida que bajan en el grupo va a pasar siempre lo mismo, va, el delta H de hidratación se hace menos negativo, pero también el consumo energético para la sublimación y la ionización se hacen menores. Entonces es una cuestión de que al bajar en el grupo, el delta H de hidratación compensa mejor el consumo energético para crear los iones. En este caso con entalpía de formación, recuerden que la entalpía de formación la utilizábamos Florencia para cuando queríamos ver la estabilidad de un compuesto que se forma. En este caso, si estamos hablando de procesos de reducción y de oxidación, más que todo vamos a hacer referencia al proceso de creación de ese ion o de generación de ese ion, la sublimación y la, o puede ser la energía de ionización en caso de un capión o puede ser afinidad electrónica en el caso de un anion y luego la hidratación para obtener los acuosos. El delta H de formación normalmente lo reservamos más para cuando queremos hablar sobre estabilidad de distintos compuestos. Perfecto Ignacio. Si ustedes vuelven a ver el teórico, lo tienen ahí un poquito más desarrollado. Vamos a la parte C, el cloruro de berilio ya lo hemos estado discutiendo un poco. En este caso no vamos a hacer referencia al polímero, sino que vamos a hacer referencia a una molécula solita, discreta, de cloruro de berilio. Nos preguntan si es angular. En realidad nos dicen que es angular y que posee momento dipolar neto. Obviamente esto es falso. Si ustedes hacen estructura de Lewis para el cloruro de berilio, la molécula discreta, vuelvo a repetir, les queda una cosa de este estilo, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular y la estructura termina siendo lineal porque la hibridación del berilio es SP. Recuerden que el cloruro de berilio es como una excepción a la regla. Nosotros tenemos un halogenuro combinado con un elemento del grupo 2. El compuesto no es iónico, es covalente. Y la razón de ser, ustedes ya saben ahora, y es que el berilio tiene una densidad de carga tan grande por su tamaño tan pequeñito que el porcentaje de covalencia hace directamente que el compuesto sea covalente. Bien, y con respecto al momento dipolar, aquí ustedes ya lo están mirando, tenemos dos momentos de enlace. Misma dirección, sentidos opuestos, porque el cloro es más electronegativo que el berilio. Si cancela uno con el otro, la resultante es cero, ¿sí? O sea que la afirmación es falsa. Y la última de las afirmaciones, todos los elementos del grupo 2 forman, ya sabemos que por reacción directa, óxidos con oxígeno molecular, excepto el bario que forma peróxido, y la respuesta es verdadera. ¿Sí? Recuerden que todo lo que es la formación de peróxidos y de superóxidos está más favorecida cuando el cation es un cation más grandote. Está en los elementos del grupo 2, los cationes son todos más chicos porque los radios han disminuido en comparación con el grupo 1 porque estamos más a la derecha de la tabla, y además los cationes que se forman son divalentes. Entonces, como en general todos los cationes del grupo 2 son más chiquitos que los del grupo 1, fíjense que ahora la tendencia es casi todos a formar óxidos por reacción directa con el oxígeno molecular, y solamente el bario que es el más grandote forma el peróxido. Ya directamente superóxidos del grupo 2 no forma, a distinto de lo que veíamos recién con el grupo 1, donde solamente el litio que era el más chiquito armaba óxido por reacción directa con el oxígeno, sodio armaba peróxido y todo el resto, potasio, rubido y cesio, amaban superóxidos. O sea que se puede ver muy bien cómo cambia la tendencia entre un grupo y el otro. Quedan dos minutitos, arrancamos con el último ejercicio que es el ejercicio 20, lo más probable es que la conexión se corte, simplemente nos conectamos un ratitín más como para cerrar la clase y eso sería todo. El ejercicio 20, ¿por qué lo dejamos para el último? Ah, bueno, no lo aclare, el ejercicio 19 les va a quedar a ustedes para hacer. En ese ejercicio básicamente tienen que explicar cuáles son los compuestos de tipo complejo, las especies complejas que tienden a formar los elementos del grupo 1 y del grupo 2, ahí recuerden que en el teórico lo tienen todo, que son en general con ligandos que son polidentados, monocíclicos, o sea que tienen que desarrollar un poco cómo se forman las especies complejas con los éteres corona y con los criptatos. Y recuerden que para el grupo 2 algo que es muy, muy importante es la formación de compuestos con éteras, que es un ligando polidentado pero no es corona, ¿estamos? Eso lo vieron, el profesor lo explicó bastante, así que tienen para desarrollar eso en esa pregunta. El ejercicio 20 lo dejamos para hacer para el último, porque si ustedes miran el estilo del ejercicio, no es en función de explicaciones teóricas como hemos venido haciendo hasta ahora. Es un ejercicio donde las explicaciones se bajan, perdón, las justificaciones se basan más que todo en plantear ecuaciones químicas, ¿está? O sea que vamos a ir explicando qué es lo que va sucediendo en función de ecuaciones químicas de reacciones. Y lo que tenemos que hacer es básicamente descubrir cuál es el metal X, que le llamamos en este caso, que es un metal que pertenece al grupo 2, descubrir qué metal alcalino terrio es ese X en función de las distintas reacciones que el ejercicio nos va comentando que van sucediendo. Entonces, si ustedes leen el ejercicio, van a ver qué les va a ir diciendo. El metal X del grupo 2, o sea que sabemos que es un metal del grupo 2, se encuentra en gran abundancia como carbonato. Esa es la primera pista. Fíjense que acá nosotros se lo hemos puesto, los carbonatos más ricos en la naturaleza, cuáles son, el carbonato de magnesio y el carbonato de calcio, ¿está? O sea que ya casi que sabemos que este elemento del grupo 2 o es calcio o es magnesio. Seguimos leyendo, ¿sí? El metal X, que no sabemos quién es, reacciona con agua fría formando el compuesto D, el cual es una base fuerte. O sea que este metal, que sabemos que puede ser magnesio o calcio, reacciona con agua, dando como resultado el compuesto D, que es una base fuerte, o sea, un hidróxido. ¿Qué cosa va a ser? O va a ser hidróxido de calcio o va a ser hidróxido de magnesio. Fíjense cómo planteamos la reacción. Tenemos metal más agua. Como acá estamos haciendo reaccionar el metal directamente en lugar de hacer reaccionar el óxido, fíjense cómo progresa la reacción. El metal más agua nos va a dar el hidróxido y se va a liberar hidrógeno gas. ¿Está? De estos hidróxidos que se forman, ya dijimos, o que se formaba hidróxido de magnesio o que se formaba hidróxido de calcio. La cuestión acá es que fíjense que el ejercicio nos dice que la base que se forma es una base fuerte. Acá en los ejercicios modelo ustedes tienen escrito que el hidróxido de magnesio es un compuesto poco soluble. Esto ustedes ya lo pueden saber en función justo de lo que acabamos de ver hace unos momentos. Los hidróxidos, ustedes saben que su solubilidad aumenta a medida que bajamos en el grupo. O sea que si nosotros miramos qué pasa con el magnesio y qué pasa con el calcio, el hidróxido de magnesio es menos soluble que el hidróxido de calcio que se ubica más abajo en el grupo. Entonces, como el hidróxido de calcio estaría siendo más soluble, en función también de lo que vimos hace un ratito, se disocia más en solución, aparecen más oxidrilos dando vuelta y eso genera un pH más elevado. O sea que si nosotros tenemos que comparar fuerzas de la base, el hidróxido de calcio en realidad es un hidróxido que es más fuerte, que es más básico que el hidróxido de magnesio. Todo en función de lo que hemos visto hace un ratito para el grupo, nada más que lo estamos aplicando concretamente a un caso en particular ahora. O sea que ya prácticamente nos hemos decidido que el metal X se trata de calcio. Completemos a ver qué pasa con el resto del ejercicio. El resto del ejercicio nos dice que las soluciones a cosas de D, recuerden que D era la base que se formaba, o sea, hidróxido de calcio, se utilizan en ensayos cualitativos para detectar dióxido de carbono. Esto no tienen por qué saberlo, lo pueden buscar, digamos, en bibliografía. Lo que sí tienen que ser capaces ustedes de hacer es de plantear una reacción que represente esto que nosotros estamos viendo ahora. ¿Cómo evaluamos este tipo de cosas en un parcial, por ejemplo, o en un examen? Porque siempre me lo preguntan. Bueno, obviamente no vamos a preguntar reacciones así por ahí, más raras como esta, que ustedes tal vez no tienen ni idea que el hidróxido de calcio se usa para detectar dióxido de carbono. En general, lo que solemos hacer es armar tal vez ejercicios de este tipo, pero con cosas que hemos hecho en el laboratorio, ¿sí? Es decir, con cosas que van a ver con el profe en el teórico en función del laboratorio. Porque el laboratorio es algo que sí, ustedes las reacciones la tienen que manejar, tienen que saber qué es lo que pasó en el laboratorio, cuáles fueron las reacciones que hicimos. Entonces, perfectamente podemos armar un ejercicio de este tipo en función de cosas que hagamos en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las soluciones aguosas de D, que es hidróxido de calcio? Efectivamente se utilizan en laboratorio más que todo para detectar dióxido de carbono. Fíjense, si combinamos nosotros hidróxido de calcio con dióxido de carbono, lo que se va a formar es carbonato de calcio más agua. El carbonato de calcio, anión grande, ya con calcio directamente tiene baja solubilidad. Y volvemos un segundito. ¿Dónde están los carbonatos? Cromatos, sulfatos. Bueno, los carbonatos tienen una tendencia media rara, pero fíjense que en general son todos poco solubles, lo de los elementos del grupo 2. Entonces, fíjense, el carbonato de calcio tiene una solubilidad que es baja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se forma en el medio, precipita. Y miren qué pasa con la solución. Si nosotros tenemos una solución de hidróxido de calcio y tenemos un gas y queremos saber si está constituido por dióxido de carbono o tiene dióxido de carbono, lo único que hacemos es burbujear ese gas en la solución de hidróxido de calcio. Y fíjense cómo se va formando el carbonato y queda así como un precipitado medio en suspensión. Si se pone bastante blanca la solución, entonces nosotros detectamos que el gas efectivamente tiene dióxido de carbono o es dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Se me escucha bien, chicos? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, perfecto. ¿Qué dice entonces la última parte del ejercicio? Yo tengo acá al costado la guía. Asimismo dice, X se combina con hidrógeno, o sea que ahora volvemos a hablar de X, de calcio, para dar un hidruro salino. Ustedes ya saben que los hidruro salinos son hidruros de tipo iónico típicos de los compuestos alcalinos y los alcalinotérreos, que se utiliza como un agente desecante, que hemos trabajado estas reacciones para desecar en los ejercicios de termodinámica. Hicimos uno sobre esto, que significaba básicamente un agente desecante, una reacción en donde el compuesto toma agua. ¿Sí? O del ambiente. Entonces acá la primera reacción es la reacción de X, que es el calcio directa con hidrógeno para dar el hidruro salino, que vendría a ser hidruro de calcio. Y este hidruro salino, el hidruro de calcio, trabaja como agente desecante, tomando agua del ambiente y formando, por supuesto, el hidróxido y liberando hidrógeno. ¿Está? O sea que de esa manera nosotros hemos identificado que el elemento X se trataba de calcio. Hemos podido representar todas las situaciones a través de ecuaciones químicas. Fíjense que las ecuaciones químicas están todas balanceadas y esta no lo tiene, pero tiene que tener los estados de agregación correspondientes. Y aplicamos un poco todos los conceptos que vimos a lo largo de las unidades para el grupo 1, grupo 2, hidrógeno, concentrado prácticamente en un ejercicio en particular.